buenas tardes hoy es sábado 2 de octubre 2021 universidad nacional de lomas de zamora facultad de ciencias económicas estamos viviendo uno de los eventos en mi opinión más importantes que se realiza a nivel universitario en el management de argentina es la semana del management en realidad más que una semana es un mes porque hay una semana muy fuerte de preparación con los alumnos de las cátedras de dirección y marketing luego se incorpora toda la facultad dos semanas a full una muy online 15 días que se trabaja en lo que es básicamente nuestras propuestas son demand y lo último se cierra esta tradición ya viene de hace mucho tiempo pero fue obviamente redefiniéndose y en los últimos 14 años cobró vida con una marca que todos amamos que se llama lomas que en sí mismo no sólo representa la universidad a la facultad sino al lo más más en seminar que es el seminario de management que es la verdadera semana de la administración en lomas digo verdadera porque realmente tenemos muchas actividades semanales como como es la jornada de marketing como son otras jornadas en este caso particular le ponemos mucho foco a los aspectos empresariales a los aspectos directivos a los aspectos del liderazgo y en este momento lo que vamos a efectuar es lo que llamamos la co-creación de valor y experiencia lomas y probablemente alguno le llame la atención dirá que es esto en un evento de management simplemente que en nuestra opinión este tipo de eventos se realiza en forma simultánea con todos los que es el público con nuestra audiencia y si bien tenemos varias audiencias consideramos una audiencia de élite a los alumnos que en este caso cursan marketing y dirección y sin ellos la experiencia no sería tal el producto no estaría completo a mí me encanta cuando se puede que el producto sea creado por el cliente y perfeccionado por el cliente entonces después de haber vivido aproximadamente aproximadamente no sé 20 disertaciones 20 25 disertantes de primer nivel de escuchar en forma on demand cuando finalice este evento otras 20 25 charlas no estaría completo si no tendríamos la participación de los estudiantes y en este caso la co-creación tiene esa finalidad escuchar a los estudiantes y reflexionar acerca de qué fue esta semana y que nos dejó cada uno de los distintos disertantes por razones de que todavía nuestro mes porque así ya tendría que llamarlo de management no terminó la experiencia que vamos a vivir de co-creación de valor y experiencia lomas va a estar basada sobre el producto online del lomas como ustedes saben en forma paralela se desarrollan las lomas stock que es un producto que se suministra on demand con estrenos exclusivos y eso seguramente lo vamos a utilizar en algunos de los lo max con equis no en las lomas marketing o lo más lo más importante lo más importante lo más importante es que la co-creación para mí es uno de los puntos centrales porque considero de que todo lo que hacemos lo hacemos pensando en agregar valor por eso hablamos de co-creación de valor y el valor se co-crea y por otro lado si bien todos disfrutamos y ustedes habrán percibido que todos los disertantes dicen disfrutar del evento el centro de la actividad el verdadero core de la actividad son los estudiantes entonces sí nosotros no percibimos no sabemos lo que ustedes han percibido el producto estaría incompleto digamos para los que me conocen desde el punto de vista del marketing si esto es ir a sentarse en una butaca a un presencial a un presencial de un aula magna y salir agregó poco valor si no hay interrelación si no hay preguntas la participación del público para mí es es como ir a ver un partido de fútbol y nadie dice nada ni siquiera se gritan los goles no hay emoción entonces para mí así como el lomas por lomas es casi insuperable casi insuperable este es un lomas por lomas de reflexión digamos no lo otro es un lomas por lomas de explosión este es un lomas por lomas de reflexión entonces es muy interesante poder escuchar cada una de las reflexiones que ustedes van a decir porque seguramente en una semana obviamente con muchas cosas y el lomas se sumó pero bueno en equipo ustedes han tratado de reflexionar sobre las principales disertaciones que han recibido y esto en sí mismo es un aprendizaje por eso es que para mí esta actividad que también me encanta que sea presencial hoy no la podemos hacer presencial ya sabemos que los aforos no nos dan somos casi 70 personas y no tenemos un aula donde el aforo permita a las 70 personas entonces vamos a recurrir una vez más hasta la segunda vez el año pasado tampoco pudimos a la cocreación pero manteniendo el espíritu manteniendo el espíritu por eso una vez que finalicemos y cerremos el vídeo también vamos a tener una pequeña interacción donde ya ya digamos más tranquilos ustedes van a poder comentarnos verdaderamente cuáles son los aspectos que más le haya dejado lo más como legado así que bueno estoy muy ansioso por escucharlos y sin lugar a dudas que esto también va a ser una jornada memorable así que vamos a comenzar con las presentaciones de los equipos de marketing luego seguimos con las presentaciones de los equipos de dirección y por último el cierre adelante entonces equipos de marketing buenas tardes nosotros somos eco marketing siguiente por favor y vamos a vamos a explicar la semana del mar desde el management en económicas lomas siguiente la cual comenzó el día uno con una apertura de gabriel vázquez siguiente por favor sobre el propósito de por qué lomas el cual es un evento muy prestigioso para brindar a la comunidad lo que tiene un foco en los estudiantes y busca el desarrollo y potenciar de los estudiantes tanto como de cualquiera que participe en el evento busca desarrollar el branding para posicionar a económicas lo más como un referente del management tanto en argentina como en iberoamérica siguiente por favor en este primer día tuvimos como primer expositor a gerardo molina nos expuso sobre su experiencia personal sobre el marketing deportivo y los puntos principales que nos llevamos de esta exposición es la importancia de la aplicación del marketing a lo que es el mercado deportivo la finalidad del marketing deportivo como generación de ingresos a lo a la tesorería estas propiedades deportivas las cuales se van a generar a través de la oferta de los derechos de las propiedades deportivas al mercado con la intención de seducir a lo que es el capital privado uno uno de los puntos que podemos destacar es la diferencia del marketing tradicional con el marketing deportivo el marketing deportivo se maneja un intangible que es la pasión de la cual hay que obtener resultados y generar ganancias para lo que son las propiedades deportivas y empresas y brindarle a lo que es el hincha felicidad siguiente por favor también a destacar lo que es el marketing deportivo en lo que es argentina que hay una gran deuda en cuanto a sustentabilidad y responsabilidad social deportiva y que se tiene que tiene que haber un cambio de mentalidad cambiar de la estructura vieja del club en donde se tenía el socio como principal recurso económico mirar hacia el futuro y lo que nos llevamos es que tanto el marketing deportivo como la industria tiene un futuro de crecimiento bueno yo voy a hablar un poco de lo que fue el segundo día del lomas management que hablan se habló de la tecnología como habilitador de negocios y empieza hablando sobre carolina mesa pasala guido por favor bueno ella básicamente habló de las realidades nuevas realidades que están impactando en el presente y que van a seguir impactando en el futuro la primera realidad es el cambio y la readaptación que tuvimos nosotros a causa del cobi y cómo influyó la presencia de la tecnología entonces a través de la tecnología y a causa del cobi los negocios se fueron integrando de a poco a lo digital y también resaltó la madurez digital que con la pandemia se multiplicó la tercera realidad es el teletrabajo que si bien ya estaba desde antes de la pandemia ahora está mucho más y llegó para quedarse y por último habló de la sustentabilidad hoy por hoy todas las empresas que no tienen una política de sustentabilidad y es como que están fuera del negocio pero si bien hablo mucho sobre la tecnología dijo que no hay que perder el foco en las personas las personas siguen siendo lo más importante el siguiente guido por favor y también para ir redondeando con respecto a las conclusiones que saqué fue hay que usar la tecnología para crear valor más allá de lo financiero es decir en lo sustentable y la inclusión del talento y la clave es ser pero proactivo siguiente guido después con respecto a matías él habló básicamente de la importancia que tienen los líderes en las organizaciones de hoy el líder de hoy está orientado a ser un arquitecto de talentos y a colaborar cualquier organización que no tenga los datos como centro de atención está fuera de sintonía después nos mencionó que las personas son las principales barreras para lograr la transformación digital y que en la transformación digital todos los recursos humanos que todo está bien pero lo que falta es liderazgo y visión y hay que tener en claro la organización que uno quiere ser para poder adaptarse bien a las nuevas tecnologías y después pasando a las conclusiones que nos dejó la tecnología pasarla guido nos dejó la tecnología como habilitador de negocios se basa principalmente en tres conceptos primero hay que tener una infraestructura para continuar con los negocios segundo la tecnología permite imprimir velocidad y agilidad en la organización por eso es importante modernizarse y tercero la tecnología permite una experimentación rápida permite nuevas experiencias nuevos productos y servicios siguiente guido así que no básicamente hay que buscar el dato para acelerar el proceso de decisión sea lo importante de la tecnología es poder permitirnos a nosotros como organización poder seguir creciendo e innovando bueno también tuvimos como expositora nicolás y barne que nos habló sobre el marketing en burger king siguiente como propósito principal que es la creación de valor y capturar lo que el cual se va a capturar a través del precio nos habla del nuevo rol del director de marketing como eje del negocio y el área de marketing con una incidencia muy fuerte en lo que gestión y lo que es estrategia también en este contexto de pandemia lo que lo que destacamos fue la fijación de una estrategia tener una estrategia bien establecida y lo que se va a ir modificando son las tácticas también las decisiones que se toman en el área de marketing que tienen un impacto hiper sistémico es decir que tiene un impacto en toda la organización siguiente por favor en cuanto a la diferencia principal de burger king es la consistencia fuerte que tiene entre el valor de la marca y el producto también hay que destacar una incorporación de la sustentabilidad lo que es la cultura a una visión de la organización como un todo y lo que nos llevamos como aprendizaje como grupo de este expositor es que al ser alumno de económicas lomas nos vimos proyectados en él como futuros profesionales bueno ahora voy a hablar un poquito sobre las conclusiones que me dejó marcelo verón primero y principal lo que nos comentó fue que vivimos en un mundo hiperconectado que genera un volumen de datos cada vez más grande donde es necesario profesionales para poder procesarlos y así utilizar los resultados como ayuda a la hora de tomar decisiones en estos últimos cuatro años hubo una explosión de datos que hizo que necesitemos infraestructura acá lo que él nos quiso decir es que está bien cada vez hay más datos pero la importancia de tener esos datos organizados para poder tomar unas decisiones correctas pasalo Guido por favor en las pymes la ciencia de los datos y la tecnología son barreras difíciles de afrontar porque requieren inversión y los sistemas son caros acá básicamente las conclusiones que uno podemos sacar que también se relaciona un poco con lo que comentaron las personas de Accenture que las principales barreras para las nuevas tecnologías somos las personas eso básicamente pasalo Guido bueno en el tercer día de en el tercer día de este Lomas nos encontramos con el seminario de economía costos y finanzas en tiempos de incertidumbre siguiente Guido el cual comenzó con Marcos Ochoa hablándonos de la economía para la toma de decisiones y lo que podemos destacar de los aspectos más relevantes de la hermosa charla que tuvimos fue que tanto en el 2020 como en el 2021 hubo una mala gestión de la pandemia lo que afectó a lo que es la actividad económica que ya venía en recesión o sea tiene poco crecimiento y no llegamos a alcanzar los niveles de actividad prepandemia nos encontramos con una caída del salario real también con una pérdida de confianza de los consumidores una inflación alta que si bien viene bajando desaceleradamente pero es porque hay un control de precios y en un futuro se espera que la inflación crezca siguiente por favor en cuanto a Argentina las políticas monetarias una política monetaria expansiva para afrontar lo que es la pandemia lo que provocó un desequilibrio fiscal si bien se llegó a un punto en el que el desequilibrio fiscal tuvo que irse al equilibrio volvimos a estar en desequilibrio de nuevo debido a lo que es las elecciones aumentó el gasto público y disminuyó lo que es la recaudación y todo este contexto macro sumado al riesgo país elevado afecta a lo que es el ámbito corporativo tanto para la toma de para la toma de financiamiento y no es confiable la Argentina para invertir y como conclusión lo que sacamos es que necesitamos estabilidad económica necesitamos una consistencia en decisiones básicas macroeconómicas que nos tiene que brindar el sector político ahora voy a comentar un poco acerca de las finanzas corporativas que explicó el profesor Castro Mil siguiente Guido por favor básicamente él explicó sobre la dirección financiera y hizo un poco de foco en lo que es el gerente financiero pasalo Guido por favor comentó a grandes rasgos las diferencias que hay entre las pymes y las grandes empresas que radica principalmente en la capacidad de financiamiento el desarrollo empresarial y su estructura comentó también que el dinero invertido en los bancos actualmente uno de cada cuatro pesos está disponible después comentó que el origen del rol del administrador financiero surge con el nacimiento de la empresa con el crecimiento y la creación de más empresas surge el concepto del gerente de administración y finanzas corporativo que él sería el principal consultor del gerente general después al final de de ese día del Lomas Management él respondió unas preguntas que yo las anoté porque fueron para mí bastante interesantes una fue las problemáticas centrales del administrador financiero son el acceso al financiamiento para seguir adelante el negocio y los recursos y después que es muy complicado hoy por hoy invertir en Argentina por el tema de la estabilidad económica y de caso de querer invertir en el país hay que tener bien en claro el negocio a desarrollar y desarrollarlo rápido por los cambios que ocurren constantemente y también voy a hablar un poco acerca de los diálogos financieros del profesional Carlos Viñaca básicamente Carlos habló acerca de lo que es el rol en un banco que realizan intermediaciones financieras básicamente habló sobre eso también habló el crédito doméstico al sector privado como porcentaje del PBI que en Argentina es de un 15,40% un porcentaje de participación muy bajo con respecto de nuestro país en el PBI si nos comparamos con países con una mejor economía como lo es Estados Unidos o Europa pasalo Guido por favor también nos comentó la capitalización del mercado como porcentaje del PBI en Argentina que es del 8,90% también muy bajo a comparación de otros países como Estados Unidos y después básicamente yo como conclusión personal como aprendizaje me dejó cuando yo le pregunté acerca de los consejos que él nos daría a nosotros como estudiantes que queremos alcanzar un puesto de gerente en un banco es que no alcanza con el título únicamente que hay que capacitarse constantemente y tener experiencia en el sector bancario o una empresa similar siguiente Guido bueno en cuanto a costos para la toma de decisiones tuvimos a Marcelo el cual nos habló del gestor del futuro de que tiene hay un foco en lo que es la estrategia la tecnología y las personas se tiene que preparar a la organización para una nueva fuerza laboral con esto de la automatización de tareas se tiene que captar a los mejores y a las mejores personas y con alto grado de adaptación tiene que haber una visión económica del costo siguiente Guido por favor y como aprendizaje final como equipo lo que nos llevamos es esto que dijo de que sobrepensar las cosas no lleva a nada el gestor del futuro tiene que ayudar a las empresas a diferenciarse enfocarnos en los diferenciales siguiente como conclusión general de estos expositores vimos vimos como equipo que nos prepararon tanto como una visión macro y tanto la micro para la toma de decisiones la importancia de los roles estratégicos de los gestores y de los gerentes de finanzas y la situación actual del país para tomar tanto decisiones personales como empresariales siguiente porque ya lo dije gracias buenas tardes el viernes en el día número 4 de Lomas tuvimos el ladrado de la visita de Gregorio donde expuso sobre el lanzamiento de un producto farmacéutico nos habló sobre el análisis de las 4P en donde hizo hincapié en la primer P el producto que según su criterio es la más importante nos decía que en el caso de formular una marca es recomendable que sea corta fácil de leer pronunciar escribir para así diferenciarnos de la competencia también nos quedó muy marcado lo que nos dijo sobre la creación de una marca que tiene que ser motivo de orgullo para cualquier organización porque implica pensar en el futuro y demostrar vocación por seguir creciendo que creo que esto es lo que estamos haciendo día a día en esta materia estamos creando nuestra propia marca y tenemos que estar orgullosos de ello más tarde tuvimos la visita de Leonardo y de Gustavo que nos hablaron sobre su experiencia en la industria farmacéutica Leonardo nos comentó que la pandemia modificó mucho su manera de trabajar que fue complicado pisar la calle fue un gran desafío para los visitadores médicos que tuvieron que adaptarse nos comentaba que a la hora de trabajar la intuición tiene que ser la base de nuestro triángulo un triángulo compuesto por la razón y la lógica si la intuición coincide con estas dos entonces este es el camino a continuar de Gustavo aprendimos que para el lanzamiento de un producto no solo debemos conocer a la competencia sino también a nuestro cliente que en su caso eran los médicos debemos ser muy creativos para marcar una diferencia en el servicio que estamos brindando a quienes nos recomiendan los productos o sea los clientes en su caso también son los médicos pero que es muy difícil de lograr sin la presencia porque es de manera virtual en cuanto a nuestra experiencia en la industria farmacéutica quiero destacar que si uno desea desarrollarse en este tipo de industria y lograr el éxito va a ser un éxito compartido un éxito de todos porque esto esta industria involucra a la salud de las personas más tarde tuvimos la visita de Omar desde Estados Unidos si no me equivoco que expuso sobre las fusiones y adquisiciones nos comentaba que el objetivo de las mismas es el de crear valor para las acciones de las compañías que se definen por similitudes o diferencias en productos o servicios que ofrece la compañía estas pueden ser de forma total o parcial y que el proceso de fusión y adquisición tienen tres etapas iniciación preparación y selección por último tuvimos la visita de Cristóbal desde México creo que hizo una presentación sobre el liderazgo y la innovación en la industria farmacéutica según su visión el liderazgo se está volviendo cada vez más complejo ya que el mundo está cambiando política económica y socialmente y que los resultados los generan los equipos por eso es muy importante construir una buena base y buenos equipos de trabajo como los estamos tomando día a día nosotros por último dentro de nuestras experiencias en el Lomas quiero destacar que tomamos conciencia del rol estratégico disculpa por cuestiones de tiempo pasamos a lo que es la frase final dale si 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 cerro de vos como equipo definimos a la frase final al Lomas la esencia del Lomas son las personas viviendo la experiencia y contribuyendo a nuestra universidad y a la educación pública que es algo de lo que estamos muy orgullosos gracias bueno buenas tardes soy Jorge Santa Cruz de Join Marketing les voy a mencionar que el Lomas Management Seminar es un evento anual organizado por la Facultad de Ciencias Económicas el Departamento de Administración de Ciclo Superior el Centro de Estudiantes y el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas lleva ya 14 ediciones y es un motivo de creciente orgullo año tras año consideramos fundamental que este evento permita sea el canal para dar a conocer nuestra facultad a la comunidad y es un hecho clave para el desarrollo de su imagen el branding este evento reúne a destacados profesores profesionales empresarios y estudiantes lo que permite compartir conocimientos y experiencias sobre el mundo del management siguiente en la primera jornada contamos con la presencia de Gerardo Molina que desarrolló el concepto del marketing deportivo cuya premisa es mostrar una propuesta de valor con propósito y este debe ser comunicado de una manera clara y transparente con una idea muy concisa el patrocinio facilita que los consumidores reconozcan y estrechen su relación con los productos y servicios de esta manera las empresas pasan a formar parte de la vida de los fans y de los hinchas el patrocinio deportivo exige entender claramente la dinámica de esta industria ya que su principal característica y destacada es el manejo de la pasión el branding debe definir y administrar la estrategia de patrocinio para dar coherencia e integrar este espíritu que en el vínculo entre la empresa y la entidad deportiva siguiente buenas tardes vamos a pasar a mencionar los principales puntos de lo que es la tecnología como habilitador de negocios a cargo de Carolina Mesa y Matías Arturo siguiente por favor en cuanto a lo que expuso Carolina Mesa podemos mencionar los cambios que se generaron en las nuevas realidades luego de la pandemia y la importancia que tuvo la tecnología dentro de estos cambios como por ejemplo el paso de compras presenciales a compras virtuales lo que fue el trabajo pasar a tener empresas a tener home office una modalidad que antes muchas no lo tenían en cuanto a lo que es brindar servicios a través de una página web desde el lugar de la empresa y en cuanto a lo que es tener una mayor tendencia a cuidar el medio ambiente siguiente por favor podemos mencionar también a cargo de Carolina Mesa lo que es la importancia de la tecnología como una herramienta para crear valor a la empresa no solo en el sector aplicado sino a toda la cadena de valor de la misma siguiente por favor en cuanto a lo que fue Martías Arturo explicó acerca de la importancia del liderazgo que tienen las empresas y de tener en cuenta la tecnología pero también desarrollar al máximo las habilidades de cada uno de los colaboradores de la organización siguiente por favor siguiente bien en cuanto a lo que es la tecnología como conclusión como equipo podemos mencionar que es una herramienta que aporta valor y también en lo que es cada uno de los sectores pero va más allá de lo que son las cuestiones financieras sino que agrega valor a toda la organización es una herramienta que se puede utilizar para ampliar los servicios y además se puede obtener información a través de los datos con la utilización de la tecnología para la toma de decisiones de la empresa siguiente mencionamos también que la era digital trajo nuevos desafíos que a través de la tecnología se han podido afrontar y sin ir más lejos en todo el contexto de pandemia que aceleró este proceso de desafíos y de avance tecnológico siguiente por favor hola buenas tardes mi nombre es Diego voy a estar explicando el discurso de Nicolás bueno dentro de el discurso que estuvo establecido pudimos encontrar como partes importantes el desarrollo que lleva el lanzamiento de un nuevo producto al mercado donde él nos explicó en la charla el análisis que realizó al mercado para lanzar un producto a un mercado nuevo que se dedicaba hacia los veganos que sería la hamburguesa de vegetales en el cual nos explicó que para realizar el análisis del mercado tuvo en cuenta tanto los aspectos de la empresa como el aspecto de la parte del consumidor explicándonos para la parte de la empresa que tuvo en cuenta las cuatro P que sería el desarrollo del producto el desarrollo del precio el desarrollo de la promoción y la plaza y en cuanto a los aspectos para los aspectos del cliente el consumidor tuvo en cuenta el costo el cliente la comunicación y la conveniencia no dando dándonos más detalle en sí también a el desarrollo de la estrategia de cómo se iba a implementar y el tiempo que iba a llevar que llevaba dicho desarrollo siguiente por favor siguiente en el caso de la charla que brindó sobre la introducción a las ciencias de datos de Marcelo Berón pudimos abarcar como puntos importantes la introducción que tienen los datos en la organización es así que él nos estableció la importancia de las empresas de invertir en la tecnología ya que esta inversión genera una gran cantidad de recursos que le van a generar beneficios a largo plazo dado que si la organización puede aprovechar esta tecnología va a poder crear una ventaja competitiva de sus competidores siguiente siguiente bien en el seminario de economía costos y finanzas contamos con la presencia de Marcos Ochoa Ariel Castro Mil Marcelo Podmoguigne y Mariano en el caso de la economía para toma de decisiones desarrollada por Marcos Ochoa a través de estadísticas y del análisis de las mismas del sector macroeconómico tenemos que una de las conclusiones es que Argentina ha estado dentro de los 10 países que peor ha manejado la pandemia tanto por su cantidad de muertos por millón de habitantes como su nivel de caída de Producto Bruto Interno el constante deterioro del poder adquisitivo desde el año 2015 del salario real implica un contexto de incertidumbre ya que cae el nivel de confianza y eso genera menor consumo y menor movimiento de la economía esto suma siguiente por favor esto sumado a que la inflación del año siguiente se estima para el 2022 del 49% y que y que el entorno va a ser complicado por varios motivos entre ellos la escasez de dólares una inflación creciente la emisión constante para financiar el déficit fiscal y los vencimientos de deuda hacen que el año siguiente sea de bastante complejidad para nuestro país siguiente por favor en la charla de finanzas corporativas que desarrolló Ariel Castro 1000 desarrolló el concepto de que para poder crear valor cualquier empresa debe poder administrar en forma eficiente sus recursos de una manera efectiva analizando para ello los medios de financiamiento más adecuados sean de los bancos como del mercado de capitales siguiente la importancia en este caso del cash flow cobra relevancia para poder estimar la futura generación de ingresos de cada compañía en definitiva lo que pone de realce y en primer plano es la necesidad de que en una empresa el encargado del financiamiento sea un profesional especializado en administración financiera siguiente Carlos Viñac desarrolló el concepto en sus diálogos financieros el concepto histórico del banco que originalmente se creó para lo que hoy sigue siendo que es recibir depósitos y otorgar préstamos es decir su razón de ser es un intermediario financiero a pesar de que hoy terminan también no solamente realizando esa tarea sino también otorgando asesoramiento en las inversiones a las pymes y al resto de empresas ya que muchas veces carecen de un buen administrador financiero lo que genera que en definitiva muchas veces pierdan oportunidades de acceder a créditos y herramientas que otorga el mercado siguiente la razón es que no cuentan con un asesoramiento financiero eficaz con lo cual se necesita un buen administrador financiero y que maneje un presupuesto de la mejor manera posible dentro de la empresa siguiente Marcelo Podmoguini desarrolla en su charla de costos para la toma de decisiones el concepto de gestor del futuro que es a través de una gestión de cambio transformar a este gestor del pasado que solamente era un estimador de costos en un gestor del futuro a partir del cual con sus datos valiosos pueda brindar el mejor servicio para que la empresa desarrolle su estrategia corporativa siguiente las habilidades para este gestor del futuro estará dado por la explotación eficaz de los sistemas de información y sin perder de vista a la vez el modelo de negocios siguiente por favor las conclusiones de este seminario en general es que nos reveló la importancia de establecer el personal especializado en cada puesto en particular sobre todo a partir de que en el rubro el rubro el área financiera de la empresa es un poco el que permite o no el desarrollo de la estrategia de negocios y todos los proyectos que vienen a continuación es decir el desarrollo de la tecnología la generación de sistemas establecer planes de fusiones adquisiciones para el crecimiento de las empresas y permite también la innovación constante para todo ello es necesaria la financiación eficaz siguiente por favor bien ahora pasando a lo que es el lanzamiento de un producto farmacéutico a cargo de Gregorio Sidar siguiente por favor podemos mencionar que él habló específicamente de lo que fueron las cuatro P el mix de marketing a la hora de lanzar un producto farmacéutico principalmente mencionó que el más importante era la P de producto indicando los aspectos importantes de este que son la concentración la presentación tanto farmacéutica como comercial el nombre tener en cuenta en las necesidades de lo que es el packaging del producto y en cuanto a lo que es siguiente por favor perdón lo que es la P de precio mencionó que está intervenido por lo que es el estado a través de regulaciones mencionó en cuanto a la P de promoción lo que es la importancia de la gente de propaganda médica que es quien facilita las muestras médicas a lo que es el personal de salud y por último en la P de placement en lo que es la distribución del producto destacamos lo que mencionó respecto al circuito del producto que comienza desde el laboratorio luego pasa por la droguería y luego llega a las farmacias siguiente por favor bien pasando a lo que es la experiencia en la industria farmacéutica de Leonardo Hidalgo y Gustavo Gil siguiente por favor podemos mencionar que lo que es Leonardo Hidalgo mencionó la importancia de conocer al consumidor de la importancia de pisar la calle saber escuchar lo que es la opinión de los médicos en este caso que son también parte de los consumidores siguiente por favor siguiente y en cuanto a lo que es Gustavo Gil podemos mencionar la importancia del proceso del lanzamiento de un producto como la gestación comparado con como menciona un embarazo teniendo un seguimiento es un largo proceso que luego requiere luego del lanzamiento un cuidado y un seguimiento de ese producto siguiente por favor bien en cuanto a nuestra experiencia en la industria farmacéutica podemos concluir que lo que es el lanzamiento de un producto es muy importante conocer el mercado realizar una investigación profunda analizar todos los aspectos mencionados como por ejemplo el mix de marketing la importancia de aquellos de aquellos agentes que están involucrados en el proceso como son los consumidores tanto el cliente final como quien lo va a prescribir y alcanzar los objetivos a través de un desarrollo sostenible siguiente por favor bien Omar Álvarez Pousa desarrolla el concepto de fusiones y adquisiciones donde menciona que es un propósito es un proceso que permite a las empresas llevar adelante su estrategia de crecimiento externo por diversas razones crear sinergia crecimiento aumentar el market share por seguir una estrategia de diversificación entre otras la ventaja es que permite con mayor probabilidad establecer objetivos ambiciosos de crecimiento la fusión es un proceso por un lado la fusión es un proceso voluntario por el otro la adquisición puede no serlo y derivar en procesos amistosos u hostiles es un proceso es un evento este proceso es un evento significativo en la vida de la empresa en la que intervienen consultores especializados y bancos que se dedican específicamente a estas tareas y que incluyen en contratos de confidencialidad por razones obvias siguiente por favor bueno sobre el liderazgo y la innovación la charla de Thompson nos quedó más que todo es que el líder debe ser innovador y debe tomar y debe poder tomar la decisión en el tiempo que es preciso y además llevar un control en la medida que se va ejecutando siguiente por favor siguiente la experiencia la experiencia que nos llevamos de la charla que nos dieron los distintos disertantes es la experiencia que vivieron la forma en que toman el criterio profesional que tienen que poseen cómo toman la decisión nos desarrolló nos generó un gran crecimiento de conceptos que no teníamos entendido casi la mayoría de mi grupo de mi equipo como los oyentes y además también nos ayuda al crecimiento profesional que estamos desarrollando es por eso que elegimos como frase siguiente por favor Dana compartir conocimientos y unificación de habilidades que resultan en la creación del valor para la satisfacción de las necesidades muchas gracias bueno buenas tardes nosotros somos el equipo Making Happy People y en esta ocasión vamos a hablar de la semana del management en Lomas edición 14 el objetivo es llegar desde nosotros los estudiantes a todo el mundo con fines de estudios y académicos es un evento amplio su principal fundamento es tratar temas vinculados a la dirección de organizaciones como economía como economía costos ciencia de datos tecnología alta dirección marketing etcétera y los agradecimientos y especial dedicación a Fernando Real y Ángel Vidotto eso y ya pasando al primer día tenemos a Gabriel Vázquez el propósito de por qué Lomas para nosotros es porque porque somos económicas Lomas por vivir momentos memorables a esto nos referimos con los valores comunes la visión compartida y la misión por la formación de excelencia que recibimos ya que la universidad pública nos brinda un nivel académico superlativo y que gracias a los directores profesionales empresarios y estudiantes podemos desarrollarnos y potenciarnos porque se busca brindar un evento de excelencia a toda la comunidad y posicionar a Económicas Lomas como un referente del management en Argentina e Iberoamérica es inspirador en los alumnos somos orgullosos de llevar la marca de Lomas somos nos sentimos embajadores porque Lomas marca porque Lomas nos marca pasando con el primer disertante que es Gerardo Molina nos habla del marketing deportivo en su experiencia Gerardo Molina es graduado de Lomas licenciado en comunicación tiene más de 20 años de trayectoria y escribió muchos libros de marketing deportivo nos habló de que la experiencia se hace recorriendo las casas de estudio él estuvo en muchas pero Lomas es su segunda casa que la finalidad del marketing en concreto es generar ingresos que la tesorería tenga ingresos genuinos que son los que permiten el desarrollo de las propiedades deportivas y que el marketing deportivo es el principal conductor y puente entre propiedades deportivas y las marcas dentro de las propiedades deportivas tenemos los clubes federaciones torneos jugadores y actividades que son propias del ADN deportivo del otro lado del puente se encuentran las marcas que son amantes del deporte y lo que buscan es imponerse en los deportes con la compra de derechos escudos jugadores o la publicidad el marketing deportivo es obtener dinero pero no de cualquier manera o sea ellos manejan un intangible que es la pasión y que representa algo indiscutible y que es complejo trazar un marketing deportivo cuando tenemos mayormente pasión eso hay que transformarlo en resultado porque si no no tendríamos ingreso básicamente el objetivo es obtener dinero ingresos y darle felicidad al fan y a los hinchas sin marca no hay deporte no quiere decir que invalide el deporte pero hay que tener en cuenta la legitimidad histórica de una institución que siempre hay que respetarse de patrocinio tiene que haber una propuesta de valor que a su vez tenga un propósito que la idea central del patrocinio es la unión entre la marca y la institución deportiva pero que tiene que ser vista como una sociedad tiene que estar unificada y no pueden estar por separado el patrocinio también lo que hace es vincular lo que tienen las propiedades deportivas con los consumidores ya con todo lo que ofrecen que son los servicios los productos y las instituciones deportivas que no solo se trata de generar nuevos portafolios de negocios sino que también se busca aportar más lealtad entre los clientes y los hinchas para concluir hay que tener la capacidad de gestionar un buen marketing deportivo sea donde sea seducir a las marcas que apoyen a la industria deportiva generando cantidad de ingresos ya sea zonal nacional y hasta internacional que el marketing deportivo es una industria en movimiento que no terminó de nacer como debe serlo y que hay que ejecutar tareas de marketing deportivo en todo el ámbito de deporte instituciones del país y que es una industria muy joven que no se profesionalizó y que está en la nueva generación y hacerlo digamos pasamos al siguiente día gracias el siguiente día comenzamos con la tecnología como habilitador de negocios lo que nosotros podemos destacar de estos los disertantes de este día fue que la aplicación de tecnología tiene como propósito crear valor antes la tecnología y los negocios estaban por separado hoy están integrados el desafío está en desarrollar una sinergia entre ambos no debemos pensar nuestro negocio no debemos pensar solo en continuar nuestro negocio sino también en transformarlo e innovar sin perder de foco a las personas son las personas también las que han cambiado su conciencia respecto al medio ambiente por lo que hoy en día existe la oportunidad de pensar de afianzar este concepto de negocio sustentable para los nuevos negocios y también para mejorar los existentes antes se hablaba de negocios de tecnología hoy hablamos de negocios con tecnología con la pandemia hay quienes han podido adaptarse y otros que no quienes pudieron hacerlo han encontrado grandes oportunidades siguiendo ya con el siguiente tema con Nicolás Iribarne director de marketing de de Burger King justamente lo que vimos fue el marketing de Burger King él nos hablaba que desde su rol tiene como objetivo crear valor el marketing es el eje del negocio se debe colaborar con otras áreas dentro de Burger King el marketing se divide en varias gerencias que tienen distintos focos el producto el marketing en sí las comunicaciones los canales digitales hoy en día lo dinámico tiene un doble propósito que es ser proactivos y reactivos con la pandemia su estrategia no cambió cambió la táctica y él considera que su diferenciación respecto a la competencia es la consistencia entre los valores de marca y el producto Burger King es auténtico es comida real para personas reales y al final de su exposición nos mencionó que en marketing siempre hay problemas todos los días que se debe para poder solucionarlos se debe trabajar en equipo planificar justamente buscar activamente soluciones y ya al finalizar el día estuvimos con Marcelo Verón quien nos habló de la ciencia de datos justamente nos hablábamos de que el crecimiento digital ha generado un volumen de datos más grande hoy en día lo que requirió que haya más profesionales que entiendan los datos y que sepan manejarlos ¿por qué? porque los datos justamente son un medio para las decisiones estratégicas hacen a las empresas más competitivas y es necesario convertir estos datos en conocimientos para alcanzar nuevos nichos de mercado para aumentar las ventas él nos hablaba de que no debemos tener cambio no debemos tener miedo a los cambios debemos formar equipos entre IT y el negocio establecer planes formar ideas salir de la zona de confort la tecnología tiene como objetivo transformar el mundo cambia y debemos ser ágiles y justamente vino a revolucionar ha generado puestos de trabajo ha generado valor a las empresas bien en el tercer día del Lomas voy a hablar de la primera presentación de Marcos Ochoa él nos brindó un reporte de la situación macro y micro económica con un análisis de las variables más importantes como punto sobresaliente podemos decir que la gestión de la pandemia de acuerdo a los principales indicadores en el país no fue buena y esto se potenció con una situación económica apremiante con problemas estructurales se aplicaron políticas monetarias expansivas ligadas al gasto de la pandemia que en nuestro país con una crisis de confianza de moneda desde hace muchos años generó una mayor inflación a pesar de aplicar políticas de control de precios de tarifas pisadas y de control de tipo de cambio el futuro no es adelantador porque los precios de los commodities en especial la soja están en baja la Fed está tomando políticas más duras respecto a la tasa y la situación de Brasil que si bien crece no lo hace de la manera que necesitamos o sea no es el motor para la recuperación Argentina tiene más un problema político que económico lo que se requiere es un acuerdo sobre los temas que son pilares dando previsibilidad y generando confianza respecto a la presentación de Ariel Castroville él nos habló de la función del administrador financiero haciendo hincapié primero en la función de la administración financiera como gestión eficiente de los recursos y como creador de valor para los accionistas el administrador financiero debe seguir las variables de flujo de caja de los momentos de los ingresos y egresos la administración del riesgo y las variables de stock todo ello para poder asegurar perdón asesorar tanto a los CEOs y directores de las empresas como a sus gerentes pares la función de la administración del administrador financiero ha evolucionado con el tiempo y a partir de la internacionalización tomando funciones más amplias y estratégicas aunque en tiempos de crisis requiere volver un poco a sus orígenes más operativos en la presentación de Carlos Viñac él nos habló del rol principal que tienen los bancos y agentes financieros como intermediador de quien necesita financiarse y quien posee excedentes y quiere colocarlos tenemos un sistema financiero muy pequeño lo que limita el acceso del crédito tanto para las empresas como para los particulares incluso algunas empresas nacionales tienen que financiarse afuera en bolsas extranjeras porque requieren una capacidad financiera que el ámbito local no le pueda nos habló también de las características y negocios que realiza el Banco Mariva donde él es gerente general y que tiene características del banco mayorista en la última presentación de Marcelo Podmo Guiñe habló sobre el perfil el gestor del futuro este debe entender la estrategia de los negocios analizar los distintos escenarios y evaluar el comportamiento de los distintos actores se debe preparar a la organización para una nueva fuerza laboral que está más aptada a las nuevas tecnologías el factor del futuro requiere una mezcla de capacidades basadas en el liderazgo en la conducción la estrategia todo complementado con las técnicas de información más innovadoras por último como conclusión general podemos decir cuán importante es el desarrollo de las finanzas en las compañías con profesionales capacitados y actualizados y con una mentalidad estratégica orientada a la creación de valor capaces de afrontar las crisis y enfocado en la adaptación a las nuevas tecnologías bueno en el día 4 presenciamos el día de la industria farmacéutica comenzamos con Gregorio Zidara que nos habló sobre su experiencia en el lanzamiento de productos sobre todo en el lanzamiento de productos bajo receta pudimos rescatar que bueno la importancia del análisis y la investigación en el mercado farmacéutico sobre todo él nos comentaba la relación con el marketing y el análisis de las 4P de precio producto promoción y plaza también rescatamos los éxitos y los fracasos que él tuvo fracasos de aprendizaje donde bueno influyen también características específicas también del laboratorio que se esperaban resultados en el corto plazo que no se dieron de los cuales él tuvo que aprender y considera que tuvo gran conocimiento al respecto la siguiente disertación de Leonardo Hidalgo y de Gustavo Gil pudimos rescatar la experiencia la importancia que tiene de Leonardo la intuición y de Gustavo que nos habló de la competitividad que hay en el mercado en la industria farmacéutica la importancia de poder diferenciarse de plantear una estrategia basada en un buen equipo de trabajo bueno también de Leonardo la importancia de la intuición pero que tiene que estar alineada con investigación con bases que puedan validar eso que él está que está pensando que está intuyendo seguimos con Omar que nos habló de las fusiones y adquisiciones la integración del negocio en la industria farmacéutica del pudimos rescatar las diferencias entre el crecimiento interno y el crecimiento externo en el crecimiento externo que es donde se involucran las fusiones y las adquisiciones genera un gran análisis para las empresas sobre todo nos habló de las diferentes motivaciones que tienen para llegar a establecer este tipo de estrategias como lograr la sinergia la reducción de los costos incrementar las ventas generar economías de escala seguimos con el liderazgo y la innovación en la industria farmacéutica que nos habló Cristóbal Thompson de él pudimos rescatar bueno la importancia que le da la salud y que tenemos que tener hoy en día sobre todo con la pandemia que nos nos hizo pensar que siempre la salud quedó de lado por lo tanto desde AMIR establecieron el binomio economía y salud ya que lo explica en el sentido de que teniendo salud podemos mejorar la economía y con la mejora de la economía podemos incrementar el nivel de salud de la población como conclusión de esta experiencia del Lomas podemos decir que estas charlas nos permiten enriquecer todos nuestros conocimientos como profesionales sobre todo porque quienes nos brindaron sus experiencias son experiencias vividas experiencias que pasaron en el transcurso de estos años varias cuestiones sobre todo de Argentina en este contexto tan dinámico por lo tanto pudimos recibir todos los mensajes de motivación y de apoyo por parte de ellos para finalizar nuestra frase es que el Lomas es una experiencia extraordinaria única y súper enriquecedora muchas gracias de la Bueno, buenas tardes. Nosotras somos Jaini Marketing y en esta oportunidad vamos a comentar acerca de los aprendizajes, las conclusiones y reflexiones que obtuvimos del LOMAS. Para comenzar queremos destacar algunas palabras del profesor Gabriel acerca del propósito y del porqué LOMAS. Principalmente porque contribuye a desarrollar, potenciar e inspirar el talento, tanto de los alumnos, graduados y profesores. También permite hacer un branding y posicionar a Económicas LOMAS como un referente del management, tanto en Argentina como en Iberoamérica. La primera exposición que presenciamos es la de Gerardo Molina, que nos contó acerca de su experiencia en el marketing deportivo. Y de ella podemos destacar principalmente que el marketing deportivo, a diferencia del tradicional, maneja un intangible que es la pasión. De acuerdo a lo que mencionó Gerardo, las habilidades para poder desarrollarse en el marketing deportivo tienen que ver con la curiosidad, que son habilidades que nos llevan a obtener mayores hallazgos. Por otro lado, también mencionar que hoy en día el deporte es una industria que se encuentra en crecimiento, por lo que debemos tener la capacidad para poder generar una buena administración y gestión a través del marketing deportivo. Comenzando con el día 2 del LOMAS, aprendimos más sobre la tecnología como habilitador de negocios por parte de la gente de Accenture. Y en cuanto a los aprendizajes que obtuvimos de la charla de Carolina, podemos destacar que la tecnología nos permite dar respuestas a problemas y a desafíos. Y también que hoy en día hay nuevas realidades que nos impactan, tanto en lo laboral como en lo personal, y que se vieron aceleradas por la pandemia. Estas realidades tienen que ver con la experiencia humana, la tecnología, el trabajo y la sustentabilidad. Por otro lado, también destacamos que la primera función de la tecnología es que el negocio continúe operando más allá de las disrupciones que se dan en el contexto. Y también que debemos convertirnos en entendedores de la tecnología y usarla e integrarla junto con el negocio. Por otro lado, también hablando de lo que nos mencionó Matías, podemos destacar que, como él nos mencionó, antes la tecnología estaba de un lado y el negocio de otro, pero hoy en día están muy integrados y es muy difícil verlos de forma separada. Remarcamos también lo que él mencionó acerca del liderazgo, que hoy está más orientado a la colaboración y no tanto a la orden, y que las jerarquías perdieron un poco de identidad y los equipos hoy se encuentran más presentes. A modo de conclusión, podemos mencionar que la tecnología nos permite dar respuestas a problemas y desafíos. Tener la tecnología adecuada permite poder diseñar experiencias diferenciales, pudiendo conocer más y mejor a los usuarios, y así poder segmentar la audiencia y ofrecer diferentes opciones de acuerdo a lo que ellos deseen. Por último, destacamos que la tecnología es un gran habilitador para poder aprovechar espacios que otros no están aprovechando. Y es por eso que las organizaciones deben estar estructuradas para poder cambiar y adaptarse. Por otro lado, también nos gustaría mencionar una frase que mencionó Matías, acerca de que las principales barreras en la aplicación de las nuevas tecnologías somos las personas. En el día 2 también presenciamos la charla de Nicolás Iribarne sobre el marketing en Barger King. Y destacamos de esta charla que Barger King se encuentra trabajando constantemente para adaptarse a los cambios que suceden a su alrededor, siguiendo las tendencias y tratando de innovar. Barger King es un negocio que es proactivo por sus lanzamientos de productos y por las mejoras a través de la innovación, y también es reactivo porque actúa frente a las acciones de sus competidores. La empresa logró adaptarse a los cambios en las tendencias, por lo que adoptaron un nuevo perfil de consumidor. Por último, queríamos mencionar que durante la pandemia, Barger King se refugió en la estrategia y en los valores de la organización. La siguiente charla que presenciamos es la de Marcelo Verón, y en la cual aprendimos más acerca de la ciencia de datos. De acuerdo a lo mencionado por él, aprendimos que hoy en día es cada vez más necesario contar con profesionales que entiendan acerca de la ciencia de datos. El objetivo del análisis de los datos es poder crear valor, y es por eso que las empresas que no saben explotar sus datos tienen una desventaja frente a su competencia. Por último, destacamos las palabras de Marcelo acerca de que es vital no tenerle miedo al cambio. Debemos salir de la zona de confort y afrontar los desafíos. En lo que respecta al día 3 de las charlas, presenciamos el Seminario de Economía, Costos y Finanzas en tiempos de incertidumbre, y el primer expositor fue Marcos Ochoa, el cual nos enseñó, nos explicó, que la pandemia generó un shock en la oferta, por lo que se cortó la producción y la demanda por falta de generación de ingresos. Esto provocó que la economía comenzara a decaer. Actualmente la economía está en recuperación, pero se encuentra un 2% por debajo de lo que era la prepandemia. En lo que respecta al desempleo, el de este año es de un 9,6%. En lo que es el contexto internacional, las proyecciones de la actividad de las economías avanzadas se estima que crecerán, mientras que las proyecciones de las economías emergentes disminuirán. En cuanto a... Siguiente... La anterior, mal. En cuanto a los precios relativos, podemos decir que los subsidios son un problema que se financian con emisión monetaria. Es por ello que habrá presiones inflacionarias importantes y se generaron una dificultad para sostener el actual problema de los precios relativos. Luego tuvimos la charla de Ariel Castro Mil, que nos enseñó sobre finanzas corporativas. Lo importante de esta charla es que la administración financiera significa administrar de forma eficiente los recursos y que el cash flow es un elemento importante para cualquier organización. Además, el ingreso y la salida de fondos, juntos con el valor del tiempo y del dinero, y la aversión a la pérdida son otro de los aspectos importantes que tiene que considerar la organización. En economías de alto riesgo se puede obtener un mayor rendimiento a pesar de tener un mayor riesgo, ya que el riesgo está asociado a la rentabilidad. En lo que respecta a Arlo, el de la administración financiera, podemos destacar que es diferente al de la PyME, al de una gran empresa, ya que ambos se encuentran en mercados diferentes y las PyMEs no tienen acceso a estos mercados. En cuanto al gerente financiero moderno, tiene un rol clave, que es el de conciliador, es el de ser copiloto y partener del gerente general, que es quien lo va a acompañar en el momento de crisis. Y la función del gerente y del administrador de finanzas tiene un rol estratégico. Luego escuchamos la charla de Carlos Viñac, quien trabaja en el Banco Mariva, y él nos destacó que el rol principal del banco es recibir depósitos y ahorro a préstamos y realizar la intermediación financiera. En lo que respecta a Arlo del mercado de valores, es establecer un ámbito de negocios, de valores negociantes. En lo que respecta a su ámbito de trabajo, podemos destacar que el Banco Mariva es un banco mayorista que tiene presencia en Argentina desde hace 50 años y que atiende a clientes más sofisticados que buscan una serie de productos que son más sofisticados que los que busca el público en general. En cuanto a las pymes, le brindan atención personalizada para llevarlas al mercado de capital para que los inversores calificados puedan comprar sus valores negociados. Es por ello que el aval del banco es importante para que puedan realizar estas acciones. Y por último, tuvimos la charla de Marcelo Pomoguile en lo que es costos para la toma de decisiones. Él destaca a Arlo fundamental del gestor del futuro, que es aquel que se adapta a las nuevas tecnologías, entiende las visiones estratégicas de los negocios, especializa la visión de los recursos humanos y prepara a la organización para la nueva fuerza laboral. En lo que respecta a la viabilidad económica del negocio, están vinculados con factores y recursos que se contratan que se convierten en objetivos y resultados productivos. En lo que respecta a las propuestas que generan valor, podemos distinguir tres tipos. Las propuestas que generan valor y se le agrega un valor diferencial van a hacer que la empresa obtenga un cliente fiel. Si la propuesta genera valor, pero no se le agrega un diferencial, vamos a tener un cliente que es inestable. Y si una propuesta de valor no genera valor, la relación con el cliente no prosperará. Y como conclusiones generales que sacamos de este día de charla, podemos decir que no tener educación financiera agrava los problemas que tiene nuestro país y agrava la pobreza que hay en la misma. Si las empresas no invierten, desaparecen en el mercado. El financiamiento es clave para el crecimiento del mercado y hay necesidad de un plan de negocio que nos ayude a encontrar esos diferenciales. Bueno, ya entrando en el día de ayer, comenzamos escuchando a Gregorio Zidar, que nos relató la experiencia y el lanzamiento de un producto de Rx. Esto es un producto de venta bajo receta. ¿Y cómo influyen las 4P en este proceso? Es un proceso amplio que no suele durar menos de 5 años. Sobre las 4P, la del producto para él es la más importante, sobre todo teniendo en cuenta el principio activo y las diferentes concentraciones. Dentro de ello, también resaltó la importancia de la marca, que debe ser fácil de escribir, de recordar, de pronunciar, entre otros aspectos que deben tenerse en cuenta al momento de elegirlo. Luego avanzó con lo relativo al precio, muchas veces regulado por el gobierno, la promoción y los APM, que son los agentes de propaganda médica, y la P de la distribución, que tal vez es el elemento más difícil al momento de diferenciarse debido a las reglas claras y bien establecidas en el mercado. Luego de él, escuchamos a Leonardo Hidalgo y a Gustavo Gil, que ambos nos relataron sus experiencias en lanzamientos de producto. En estos casos, nos mencionaban productos ya desarrollados, para los cuales es muy importante ser creativos para marcar la diferencia. En estos casos, nos resaltaban también ellos los tiempos que maneja la industria farmacéutica, mucho mayores al resto de las industrias, y Leonardo particularmente nos nombraba tres cualidades necesarias que conforman lo que él llama el triángulo perfecto, que son la razón, la lógica y la intuición, donde la intuición es la base del triángulo. En resumen, la industria farmacéutica es una industria muy particular, debido a la gran inversión requerida en investigación y desarrollo, además es una industria muy regulada por el gobierno, el lanzamiento de un producto lleva mucho trabajo y mucho tiempo, y por ello es vital contar con una estrategia sólida y con un buen equipo de trabajo, ambos claves para lograr el éxito. Como toda industria, ellos también nos resaltaban la importancia de analizar el mercado y de escuchar a los clientes y mencionaban como plus que quien trabaja en ella se siente generador de cambio debido a que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. A continuación, escuchamos a Omar Pousa, él nos habló de fusiones y adquisiciones en la industria farmacéutica, nos contaba que una empresa puede tener dos tipos de crecimientos, orgánico o interno, desigrado por las ventas, o bien inorgánico o externo, esto es comprando nuevas empresas. Entonces, nos decía que las fusiones y las adquisiciones son una alternativa para crecer más rápido, sobre todo en un mercado como el farmacéutico que está muy regulado y que el objetivo es crear valor para los accionistas. También nos mencionaba los distintos tipos que existen como conglomerados, horizontales, verticales, con genéricos o reversa y que estas compras pueden ser totales o parciales, amigables o hostiles, cashin o cashout, entre otras particularidades. Y sobre todo que junto con las fusiones se da un cambio organizativo que puede provocar resistencia al cambio, por lo cual es muy importante acompañar este proceso y generar sinergia. Luego de él, para finalizar el día, escuchamos a Cristóbal Thompson que nos habló de liderazgo e innovación en la industria farmacéutica. Él nos contaba cómo el mundo está cambiando, lo rápido y complejo de este cambio y que un buen líder debe saber adaptarse al mismo y acompañar este cambio. Los líderes más importantes son los que generan confianza, es decir, que la gente ve que ellos hacen lo mismo que dicen. Y nos contó las acciones llevadas a cabo desde México respecto de la Agenda 2030 con la que se busca crear un mundo mejor y generar, y que generar confianza en la sociedad es algo vital. Nos decía que hay grandes desafíos para el sector, pero trabajando solamente de forma individual no es como se obtienen los resultados, que es importante contar con un buen equipo y también con buenas alianzas. Y resaltó el buen trabajo que están realizando los líderes de hoy generando encuentros y puestas en común, tentando un precedente para el futuro. finalmente, como conclusiones como equipo, nosotros consideramos que aprendimos mucho entre algunos conceptos la importancia de la tecnología en las organizaciones y su utilidad para el análisis de datos y la toma de decisiones. También nos permitió saber más sobre finanzas personales y corporativas, entender mejor la economía del país y a nivel mundial, conocer experiencias de diferentes industrias como lo es la farmacéutica, comprender la importancia del liderazgo y la innovación y como resumen sentirnos orgullosos de ser parte de la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas de Zamora y seguir viviendo la mística de Lomas incluso de forma virtual. Y la frase que creamos desde Shiny Marketing es compartir experiencias da lugar a expandir la mente y generar nuevas ideas. El Lomas es el lugar indicado para ello. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Nosotros, voy a prender la cámara, perdón. Nosotros somos C-Evolution y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el propósito de Lomas. El propósito es que los alumnos de Lomas asistamos a un evento que nos deje grandes experiencias que nos van a regalar todos los disertantes, ya sean directivos de experiencia, egresados o estudiantes, respondiendo a los valores comunes como la visión compartida y la misión comprometida. Se busca también brindarle a la comunidad un evento de excelencia y sin precedentes que nos permita desarrollar el branding para posicionar Económicas Lomas como un referente del management. En cuanto a la experiencia de Gerardo Molina, él nos habló de cómo el marketing deportivo, a diferencia del marketing tradicional, tiene algo que es intangible, que en este caso es la pasión. Y que hay que ser curiosos, estar atentos, siempre intentar sumar la finalidad es generar ingresos desarrollando la propiedad deportiva con el fin de darle felicidad al hincha, ¿no? También nos decía que todo el club tiene que hacer marketing deportivo y para ello van a requerir de muchos profesionales con distintas habilidades. Y que está planteado desde el modelo de Manchester United que consiste en ser rentable, sustentable y medible. Por último, nos dice que el marketing deportivo del futuro está en crecimiento independientemente del tipo de desarrollo del país y que se diferencia en la profesionalización. El marketing deportivo argentino se diferencia del europeo en lo que es cultural y lo vinculado a la política y que hay que destrabar ciertas cosas para trabajar con mayor profesionalismo. Bueno, ahora pasamos a lo que fue el bloque de Accenture. Vamos a exponer los principales aprendizajes y vamos a ver la importancia de la tecnología como el militador de negocios. En primer lugar, la tuvimos a Caro Mesa que nos dejó pensando que cada vez son más los negocios que son atravesados por la tecnología. Entonces, es imposible pensar un negocio sin tecnología. Tener tecnología y datos a su vez nos va a permitir innovar y crecer. El camino de la innovación va a hacer crecer a los talentos que forman parte de la organización. Así forman equipos con impacto y a la vez con excelencia. Por otra parte, tuvimos la exposición de Matías Arturo que él nos dejó el mensaje de que las organizaciones deben tener a los datos como centros de decisión. Y adicionalmente también nos quedamos pensando que cualquier proyecto de tecnología tiene que tener como centro del objetivo a ese dato. Ahora sí, de esta manera le doy el pase a mi colega Marcelo. Y bueno, a ver, buenas tardes ante todo. Respecto a este tópico acerca de la tecnología como habilitador de negocios pudimos concluir que la misma bueno, nos permite crecer, nos permite innovar, la tecnología democratiza, ¿no? Es una herramienta de búsqueda de soluciones. Asimismo, nos ha dejado un enorme aprendizaje de que si bien la tecnología permite la mejora de procesos, mejorar la calidad en cuanto a la toma de decisiones, nos impulsa a ser curiosos, inquietos, a compartir la idea para poder tener esa visión tecnológica a fin de poder afrontar los proyectos tecnológicos que nos desafían, pero nunca, sobre todo, debemos perder ese foco de lo que le ocurre a las personas y nos ha hecho reflexionar profundamente de la importancia de saber para qué hacemos las cosas, qué queremos lograr y dónde queremos estar, ¿no? para ello es vital poder revisar siempre cómo comunicamos y cómo tomamos decisiones. Muchas gracias. Bueno, y continuando un poco más con lo que fue este lo más tan especial, tuvimos el placer de escuchar a Nicolás Irribarne, el director de marketing de la empresa Barberkin, el cual a través de sus experiencias y sus conocimientos nos hizo casi formar parte de lo que es la empresa. Y una idea que vamos a destacar de este disertante es que nos expuso que no es fácil hablar de funciones de marketing sin tener claro el rol, digamos, esto para la empresa es crear valor a través del diseño del producto, de la innovación y es el responsable también de capturarlo. Y continuando con el resto de la presentación, también tuvimos el agrado de encontrarnos con Marcelo Verón, gerente de la empresa de telecomunicaciones, con el cual aprendimos la importancia de la tecnología y de lo que es la ciencia de datos. Algo que pudimos destacar de este disertante es que cambia tan rápido lo que es el mundo de las decisiones que uno no llega a tiempo de cambiar a la par de este, ¿no? Y que no tenemos que tenerle miedo a esos cambios. Bueno, ahora continuamos con la parte de los profesores de nuestra facultad y vamos a hablar de lo que nos dejó Marcos Uchoa que nos dijo que una economía donde el poder adquisitivo cae y los niveles de confianza están muy bajos, las personas que son las que más podrían consumir lo que hacen es retraer su consumo porque no les da el ingreso o no les dan las expectativas que uno tiene sobre la economía. Pero también nos dijo algo positivo, es que en el contexto internacional las economías tienden a recuperarse. Si bien estamos y todos hay una incertidumbre, las restricciones van a ser menores que el año pasado y por lo tanto va a haber una recuperación en la actividad económica. Continuando con el siguiente expositor, tenemos también otro profesor de la casa, Ariel Castro Mil, en lo que nos dice que hay que crear valor, ya sea tangibles o intangibles con el fin de poder cumplir las metas empresariales y que por ende esas metas se van a trasladar a toda la comunidad. Nos da un consejo de que las pymes deberían tener análisis contables para poder tomar créditos más cortos para no generar incobrables. En este caso siempre será el dueño el que llevará las finanzas. Por eso es muy importante las finanzas personales porque hay mucha gente en este país que no sabe nada y eso se debe a la falta de la educación financiera. Ahora seguimos con Erika. Bueno, continuando tuvimos la presencia de Carlos Vignan que es un gerente comercial del Banco Mariva que nos brindó sus conocimientos en el mercado financiero donde nos comunicó los doles principales en este tipo de industria sus regulaciones las políticas influyentes quiénes lo regulan y lo importante que es. También lo importante que es que las entidades financieras cuenten con la presencia de un contador para que les permita digamos predecir y respaldar decisiones anticipadas que se tomen y que la Argentina pueda proyectar el volumen de deuda que pretende tomar para no tomar tantas deudas del exterior. Continuando con lo que es el entrevistado continuando con el licenciante Marcelo Pomodich él nos brindó acerca de su experiencia los conocimientos de lo que es los costos para la toma de decisiones. Nos comunicaba que las entidades financieras nos remarcaba mucho que los elementos claves de cualquier administrador es saber manejar su modelo de negocio que creen valor en las empresas y también lo que es importante el modelo CABA que nos indica la viabilidad del negocio y lo que es el overmanager focalizado que identifica cuáles son las funciones de la oferta que constituye como diferenciales. Bueno, como aprendizajes y conclusiones y reflexiones lo que podemos decir de estos disertantes es que los negocios diferenciales serán los que ofrezcan oportunidades a los consumidores. Es posible minimizar los riesgos siempre y cuando diversifiquemos. La falta de educación financiera y la falta de interés por las finanzas personales es un tema estructural y cultural del país en el cual vivimos. Las gestiones eficaz permiten conseguir objetivos y resultados a largo plazo. Ningún proyecto prospera en el futuro si no hay una dirección que la maneje. Los negocios exitosos no se centran en las ventas sino en los consumidores y que la gestión eficaz y el liderazgo son las piedras angulares para que la organización consiga sus objetivos. Más adelante cuando hablamos sobre lo que es Gregorio Cisar un genio del marketing y habló sobre el lanzamiento del producto de la industria farmacéutica dice que es muy largo y complejo pero bueno en modo resumido nos dio cómo se lanza un producto y diciendo que la mix de marketing la P es la más importante porque es la que define el producto o también lo que es la marca habló sobre la marca lo que la marca inspira y lo que hace ver hacia el futuro de una organización le da una vocación de dirección para la empresa y también es para mantener la marca siempre vigente en lo que es los consumidores. Cuando habló de lo que es la industria farmacéutica y sobre también la competitividad que existe en la industria farmacéutica como él trabaja en una empresa nacional mencionó sobre lo que es la industria nacional si bien en el exterior la rivalidad es intensa y muy competitiva por el lanzamiento de nuevas marcas lo que es la Argentina con el tema de la ley de las patentes está mucho más customizado casi todos tienen los mismos productos y la característica diferenciadora es la importancia que se le da al marketing y lo que es la fuerza de venta mediante los APM después como punto final habló sobre lo que es análisis de los mercados lo que es la tasa de crecimiento la especialidad de la prescripción el temanio de mercado y la competitividad muchas gracias bueno lo que respecta a estos dos ícones de la industria farmacéutica vamos a hablar de Leo Leonardo Hidalgo es el gerente de nuevos negocios de Pharma Project él habló mucho del desafío de adaptar la industria médica a lo que es el Whatsapp hizo estudios de mercado como dijo Gabriel pisando la calle él escuchó a la gente diseñó una buena estrategia en una industria muy compleja para llegar al éxito y nos remarcó que el éxito en esta industria tarda al menos unos meses aunque la industria cambie permanentemente más con el COVID los lanzamientos representan un gran desafío nuestro siguiente disertante fue Gustavo Gil él es ex gerente general de Novarty Oncology en la parte de Oncología y se recibió en ese puesto y él hizo mucho un cambio en los equipos de trabajo que tienen que estar preparados para lo que ocurra que tiene que existir la conciencia de equipo porque si diseñamos una buena estrategia y está bien planteada será este equipo el que llegue al éxito que estamos buscando y si este éxito sucede también va a ser algo un poco personal bueno con respecto a la conclusión sobre las experiencias de la industria farmacéutica podemos decir que el branding y el estudio de mercado son muy importantes que es algo que señalaron varios disertantes y sobre todo podemos destacar el alcance que tiene esta industria para las personas y lo importante que es para ella a continuación podemos hablar del disertante Omar Álvarez Pousa quien es experto en tecnología farmacéutica y nos explicó sobre las fusiones y adquisiciones este es un proceso muy largo que de llevar a cabo en las empresas que muchas veces tiene varios inconvenientes donde la integración es el principal de estos y suele durar muchos durar varios años y muchas veces no se suele concretar pero son importantes para que las empresas puedan diversificar y crecer de forma estratégica bueno continuando con el bloque de Cristóbal Thompson y ya último disertante les comentaremos acerca de los aprendizajes que nos ha dejado en relación al liderazgo e innovación en primer lugar todos los cambios que van surgiendo a nivel global hacen que el liderazgo sea mucho más complejo es por ello que un liderazgo estable es fundamental porque genera equilibrios y a su vez confianza estos tipos de líderes son los más importantes y en definitiva son los que el mundo está necesitando es importante trabajar con una visión holística así como también bueno nos hablan acerca de la industria que siempre se está hablando cómo impulsar la innovación en medicina pero al contar con recursos limitados eso se dificulta y pasamos a hablar acerca del sistema de salud por otro lado destacamos que destacamos la frase si hay mejor salud en el país hay mejor economía y mejor bienestar seguramente haya mejores oportunidades asimismo debemos contribuir también con la reducción de la pobreza extrema y por medio de alianzas y a fin de mejorar el sistema de salud además ante cualquier cambio que se vaya a surgir esta como en esta era pandémica es clave confeccionar minuciosamente la agenda por ejemplo una de las innovaciones más importantes ha sido la vacuna continuando con el siguiente slide fueron importantes las siguientes fueron importantes las decisiones que han tomado los líderes de la industria al comienzo de la pandemia donde también en conjunto lograron las mejores prácticas para cuidarnos allí quedó en evidencia sus vulnerabilidades y como también quedaron en descubiertos las falencias de muchos líderes las reflexiones que nos dejó las reflexiones que nos dejó la experiencia podemos decir que el mundo está cambiando en un enorme ritmo que desafía al liderazgo actual y a la innovación la importancia de la salud y de la economía debemos también tener muy en claro lo que buscamos hacia adaptarnos y trascender también poder construir nuestro futuro más allá de una carrera y en el camino poder ir dejando huellas cada experto que ha pasado por este maravilloso evento nos ha inspirado e impulsado a seguir capacitándonos de manera continua Bueno, también continuando con el siguiente slide el evento también nos inspira a reinventarnos constantemente para crecer como profesionales manteniendo despierta la curiosidad para seguir adquiriendo nuevos conocimientos así como también nunca deberíamos perder el horizonte para lograr identificar oportunidades Creemos que el LOMA nos permite repasar distintos temas vistos a lo largo de nuestra carrera así como también nos permite profundizar tópicos claves relacionados a la economía los costos y las finanzas interactuando con grandes líderes que nos demuestran una vez más sus gentilezas Muchísimas gracias ¡Gracias! No, no lo ven ¿no? No, todavía no Miriam Ahí está como comenzando a compartirse ahí se ve en modo edición y ahí ya se ve en modo presentación así que cuando quieran comienzan Gracias No, Mir lo volviste a sacar perdón tenés que poder ocultar no dejar de compartir cuando aparece el cartel no dejar de compartir conmigo Ahí está, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos Feo Gamal y en esta oportunidad vamos a presentar la colaboración de la Semana del Management en Económicas de los Lomas, nuestra querida Lomas. Bueno, el primer día fue el pasado 25 de septiembre, la apertura la realizó Gabriel Vázquez, nuestro titular de cátedra. Siguiendo con los propósitos, nosotros entendimos por propósito que este responde a los valores comunes, la visión compartida, como así también la misión compartida en nuestra facultad. Además destacamos que Lomas nos marca, Lomas marca a todos sus integrantes. Y finalmente el porqué de Lomas es por el orgullo que sentimos cada uno de los alumnos, como así también los graduados de nuestra casa de estudio. Tuvimos como primer disertante a Molina. Ahí está, perfecto. Y él nos explicó un poco sobre su experiencia con respecto al marketing deportivo. Los aprendizajes y conclusiones más destacados que pudimos sobresaltar fue que uno puede hacer muchas cosas, tener muchas experiencias, pero finalmente todo eso que uno hizo, solo lo que vale es lo que puede recordar. Además estableció que el marketing deportivo es la pasión en resultados y que son pocos los clubes de Argentina que tienen y desarrollan un área coherente de marketing. Además estableció que la curiosidad es lo que nos lleva a mayores hallazgos y que la industria deportiva es muy joven, no se ha profesionalizado y nos invitó a todos los integrantes de Lomas a poder ingresar en esta industria. Además estableció que la pasión es el ADN del deporte y que la pasión debe ser administrada y controlada para poder lograr el éxito. Y finalmente nos dijo que para ser buenos profesionales hay que ser principalmente buenas personas. Bueno, con respecto a los disertantes de Amcentur, Carolina Mesa nos dejó como conclusión y aprendizaje que la tecnología es una nueva oportunidad para las organizaciones. Es que es fundamental tener como base la organización digital y la madurez digital para adaptarnos a los cambios de forma rápida y simple. La manera de trabajar cambió y ellos creen que con el equipo generaron diferentes herramientas y esto genera una integración en lo que es la cadena de valor. Las decisiones se toman en base a un análisis con diversos tipos de talento a través de la colaboración. Estos cambios son posibles si involucramos a todas las personas y les enseñan las nuevas formas de trabajar basándose en la colaboración y en el trabajo en equipo. Con respecto a Matías Arturo, como aprendizaje nos dejó que todas las organizaciones deberían tomar las decisiones en base a los datos, capturar esos datos, procesar esa información. Una vez que se procesa esa información, adaptarla a lo que es el objetivo de la organización. Hoy los líderes están orientados más a lo que es la colaboración, eso le agrega valor a las organizaciones y buscan líderes con una visión clara para la transformación, buscando herramientas para lograr los cambios. Bueno, con respecto a la tecnología, habilita a los negocios a buscar soluciones a los problemas de las organizaciones, buscando siempre la innovación, buscando información para generar mayor dinamismo con decisiones que sean lo más sana posible y que impacten de la mejor manera positiva en el futuro. Es por eso que las decisiones tienen que ser planificadas para que el negocio sea continuo e innovador. Bueno, continuando con lo que fueron los disertantes del día miércoles, tuvimos la oportunidad de escuchar a Nicolás Iverne, que nos introdujo a lo que es el marketing en Bargating. Uno de los principales aprendizajes que excluimos fue el cambio que se vive en lo que es la función del marketing, donde hoy en día el rol del director de marketing pasa por la creación de valor, la cual realiza a través de la utilización del mix de marketing, teniendo en cuenta el producto, la plaza y la promoción, y captura ese valor a través de lo que es el precio. A su vez, también se puede analizar desde el punto de vista de las 4C, donde se hace foco en un estudio de los costos, en la dimensión de los clientes, la comunicación y la conveniencia que se tiene de estos productos en los distintos, cómo se lo acerca en los distintos canales. Por último, al tratar de Bargating de un híbrido entre lo que es la comercialización de productos y el brindado de servicios, se le añaden las 3P al mix de marketing, teniendo en cuenta lo que son las personas, la evidencia física y los procesos. También nos introdujo lo que es el cambio, el rol del gerente de marketing, que ahora se ocupa más de lo que es la estrategia de la compañía, y nos dejó una frase representativa que es la madre, la venta es la madre de todas las batallas. Si se gana esta, es posible que se gane en el resto de los aspectos. El área de marketing no solo trabaja en lo que es la gestión, sino también ahora se encuentra involucrada en lo que es la estrategia, tanto en el mediano como en el largo plazo. Si nos enfocamos en lo que es Bargating en particular, es sumamente dinámico, porque al tratar de productos alimenticios, la venta que no se realiza en el día se termina desperdiciando. Por eso las decisiones impactan en el muy corto plazo. También Bargating tiene que tener un doble rol, que es tanto ser proactivo como reactivos, y sus decisiones tienen un impacto hipersistémico, ya que impactan en toda la organización. Por eso tiene que estar constantemente mirando, tanto por fuera de la organización como por dentro. Si continuamos con Marcelo Verón, él nos introdujo a lo que es la ciencia de los datos. Hubo toda una transformación en lo que fue los negocios, transformándose en negocios digitales, y se dio un gran crecimiento en el volumen de datos que manejamos. Lo más importante es que nosotros estos datos tenemos que saber procesarlos para poder entenderlos, y a partir de ello podés tomar decisiones estratégicas. Y la ciencia de datos es una herramienta que nos ayuda a hacer esto. Continuando con los aprendizajes, también nos planteó las barreras que pueden enfrentar las pymes con respecto a la tecnología. Pero a pesar de estas barreras que están dadas por el temor a atravesar los cambios, es importante que realicen inversiones en lo que es tecnología, porque es hacia donde se dirige el mundo. Y si no presentan estos cambios, se van a quedar afuera del sistema. Por eso las pymes necesitan interiorizarse en esto. Una frase representativa de lo que nos dejó Marcelo es que es necesario convertir todos esos datos en conocimiento, porque a través de este conocimiento lo que vamos a poder hacer es realizar planes de trabajo para poder descubrir y explotar nichos que aún no están explotados. Y por último, los cambios que se ven son cada vez más rápidos. Por eso el objetivo es que no tenemos que tener miedo a los cambios, sino que tenemos que saber conformar equipos diversos, tanto con personas desde el ámbito de tecnología como la gestión de negocios, para poder focalizarnos en lo que es la estrategia de la organización. Bien, continuamos con lo que es el seminario de economía y comenzamos con Marcos Ochoa. Bien, Marcos nos comentó que se realizó un estudio en la universidad donde se analizaron 123 países. En ese estudio, la Argentina estaba dentro de los países que peor gestionó la pandemia. Nos habló de algunos datos como, por ejemplo, la caída del desempleo respecto al dato que teníamos con el año pasado. Y nos comentó también que la inflación está cayendo de una manera muy lenta. Como consecuencia, hay muchos controles en lo que es la actividad económica, controles del tipo de cambio, que inciden fuertemente en el comportamiento de los precios. También nos habló de la tendencia del salario real que tiende a caer y los niveles de confianza que son muy bajos. Nos habló que en el contexto de la pandemia, básicamente todos los países apelaron a lo que es una política fiscal expansiva. El gobierno tomó medidas y plantea que sea un equilibrio fiscal, pero bueno, contamos con subsidios que son del 85% más altos de lo que se había dejado el gobierno anterior y esto presiona sobre el déficit fiscal. En el 2021 es altamente probable que tengamos un crecimiento del 8%, pero estaríamos por debajo un 2% de lo que fue la prepandemia. Y la inflación se va a ubicar en el 50%, que va a estar en un nivel muy alto. En cuanto al dólar oficial, seguramente va a estar en los 110 pesos, lo cual es un tipo de cambio oficial que no genera mucha competitividad. Básicamente tenemos un desafío muy grande para lo que es el 2022. Ariel Castro Mil nos habló de lo que son las finanzas corporativas y básicamente nos comentó que es el relevamiento del administrador de los recursos de una forma eficiente y en la creación de valores a los accionistas. Nos habló también de lo que es la versión al riesgo, donde a mayor riesgo, mayor rentabilidad asociada. Nos comentó que las empresas para poder crecer necesitan de invertir y para poder invertir necesitan financiarse. Y tenemos dos maneras de financiarnos a través de las entidades financieras o el mercado bancario. También nos habló de la importancia del rol del administrador financiero, que básicamente es el consultor principal del gerente general OSEO, el cual le provee la información que debe contribuir a la toma de decisiones y a la creación de valor. También nos habló de los riesgos, que también tienen que ver con el tipo de cambio, la inflación. En Argentina sabemos que es todo muy inestable y que las reglas son poco claras. Nos habló de la clave, que es planificar y presupuestar para poder tener una respuesta frente a la dinámica de la economía. Y básicamente lo que destacamos es la función del gerente de administración y finanzas, que tiene un rol sumamente estratégico. Hablamos ahora de Carlos Viñac. Carlos nos comentó un poco lo que es el rol principal de los bancos, que lo más importante es recibir depósitos y otorgar préstamos. Básicamente realiza una intermediación financiera. Nos habló de dos grandes reguladores en la Argentina, que es el Banco Central, que regula el sistema financiero en general, bancos, entidades financieras, casas de cambio, y también la Comisión Nacional de Valores, que es la que regula los mercados. Bueno, Argentina tiene un mercado de capitales muy pequeño, y esto hace que realmente sea muy difícil el acceso a los créditos. Limita muchísimo la expansión de la economía. Nos comentó también algo muy interesante, que es la problemática que tienen las pymes, que cuentan con una falta de un asesor financiero, que ordene financieramente a las empresas lo que tiene que ver con balances y cash flow. Nos comentó algo también interesante, que es que el Banco Central les obliga a las entidades financieras que parte de su portafolio de préstamos esté destinado a las tasas subsidiadas hacia las pymes. Y finalmente nos comentó que siempre se sugiere que las empresas tengan todas las fuentes de financiación. Cuanto más diversificación, mejor. A veces conviene pagar un poco más de tasa, pero tener la fuente de fondeo diversificada. Bueno, por último tuvimos la presentación de Marcelo, que básicamente lo que él buscó es traer este nuevo concepto de gestor del futuro, que básicamente lo que tenemos que buscar es entender cómo van a estar dados los patrones de comportamiento de los distintos actores claves y cómo estos van a relacionarse entre sí. Pero esto es fundamental que tengamos en cuenta diferentes elementos que son claves a la hora de gestionar el futuro, que van a estar dados por los modelos de negocio, que básicamente nos van a servir para permitir que la empresa pueda crear y captar valor. Los modelos Canvas, que son una forma bien gráfica y simple de entender los elementos claves de nuestros negocios y que nos van a servir para empezar a abrir ventanas para poder empezar a entender o a captar cuáles son nuestros diferenciales como empresa. Es importante entender que sin diferenciales la empresa en el largo plazo no va a poder ser sostenible. Y por último, por este concepto de Lover Management focalizado, que no es lo mismo que Lover Thinking, básicamente lo que busca es intensificar la gestión de nuestros diferenciales para poder proyectar diferentes escenarios futuros en base a diferentes realidades emergentes y básicamente nos va a permitir identificar los distintos ciclos de vida que poseen nuestros diferenciales para saber cómo se van a comportar los distintos actores claves. Por otro lado, Marcelo nos incorporó este concepto de costo económico, que básicamente es la sumatoria de recursos incluidos en los procesos que se aplican para que una organización pueda generar valor. Es decir, que nos invitó de cierta forma a dejar de pensar en los costos de la perspectiva contable, sino que tenemos que intentar proyectarlos mismos de una forma orientada hacia la viabilidad económica de los procesos. La idea central de estos diferenciales es poder generar propuestas que creen valor para nuestros clientes y que a la misma manera tengamos algo que nos distinga o que sea un valor diferencial, dado que esto se entiende como que es la única forma para que en el futuro podamos lograr la fidelización de los clientes. Por último, es fundamental que dentro de sus habilidades principales como gestor, entendiendo como que el futuro es cada vez más cambiante y dinámico, tenemos que ser capaces de poder entender los sistemas de información, o por lo tanto tenemos que estar sumamente capacitados en los mismos, tenemos que poder ser capaces de entender los modelos de negocios y los planes estratégicos para poder gestionar estos diferenciales, debemos ser capaces de poder detectar los diferenciales en la propuesta de valor que queremos expresar a nuestro cliente, y por último esto del over management focalizado sobre la gestión de los diferenciales sino sobre el sobrepensamiento de los diferenciales. Ya entrando en lo que sería la parte de aprendizajes, nosotros lo encaramos más por el lado de la parte final donde hicimos la... Ay, se me trago la boca. La parte final que nos sirvió este concepto de Ariel, de las tres variables que son claves a la hora de analizar las finanzas, que era esto de la inflación, que por arriba del 10% sería como un semáforo rojo, después lo que sería el producto bruto interno, que si el mismo es negativo también sería otro semáforo rojo, y el tercer indicador que está dado por el déficit, que si el déficit es menor al 3%, ya sería otro semáforo rojo. Y entendimos que si hay dos indicadores que son rojos, nos recomendarían invertir. Por otro lado, otro gran aprendizaje o reflexión, fue que la mejor inversión que podemos hacer es a nivel personal, por lo tanto no existe mejor inversión que invertir en nuestra propia capacidad personal. Y por último, algo que dejó Viñac, que me pareció sumamente interesante, es que intentemos estudiar, ser curiosos, desafiarnos todo el tiempo, ser creativos y por sobre todas las cosas humildes. Y una última frase, y no molesto más, es la que hizo Marce, al cerrar su discurso, que nos planteó que si logramos hacer lo que hacemos con pasión, no se va a tratar de trabajar. Siguiente. Siguiente. Bueno, el día viernes nos tocó escuchar a Gregorio Cidar, que nos habló sobre lo que son el lanzamiento de un producto en la farmacéutica. Nos dijo que un nuevo producto siempre es un motivo de orgullo, ya que implica usar recursos, tiempo y capital, y nos demuestra que las empresas están a vía de retos y están vigentes. También nos habló de las 4P, y en un lanzamiento dice que lo más importante es el producto. Luego, el siguiente. Nos habló de las patentes, que son la recompensa a lo que una empresa invirtió y arriesgó mucho capital, para eso son importantes que estén. Luego nos habló sobre la industria, que es una industria con mucha información, es muy técnica, y que se toman decisiones complejas, pero con la información correcta, porque se sabe dónde y cuándo se vende. Luego también nos dijo que si uno no lanza lo que quiere, sino lo que lo autoriza, lo que el gobierno le aprueba. Bueno, después nos dijo que dentro del mix del marketing, el precio es el elemento con mayor rapidez para mejorar la rentabilidad del producto, pero también es lo que más fácil y más rápido te copia la competencia. Luego nos habló de la cadena que está compuesta de 12 lagones, la distribución propiamente dicha, que la hacen las distribuidoras y las droguerías, y luego está el reparto final o la venta, que la hacen las farmacias, aunque también lo hacen hospitales y clínicas y sanatorios. Luego, bueno, seguimos con la experiencia que nos dieron Leonardo Hidalgo y Gustavo Gil. Empezando por Leonardo Hidalgo, nos dice que el COVID cambió mucho la industria farmacéutica, que se terminó la visita médica, que ahora se empezó a utilizar más el WhatsApp, y lo que él ve como un desafío es que transformar la visita médica a través de WhatsApp, que cree que no se va a volver a la anterior, así que hay que utilizar este nuevo método. Luego nos habló del triángulo perfecto, que está formado por la lógica, la razón y la intuición, y que esta última es muy importante. Hay que tenerla presente, es la base del triángulo. Por ejemplo, él nos comentó que eligió un producto que se trataba del peso, en lugar de otros que le exigían sus superiores, y gracias a su intuición tuvo éxito. Luego nos dice que hay que escuchar a la gente, hay que pisar la calle, que eso te da la razón de la estrategia. Luego, llegando ya a lo que es Gustavo Gil, nos dice que el cliente no es el, el cliente es el médico, porque es el que prescribe el medicamento, aunque el paciente sea el usuario final. Siguiente. Bueno, después nos dice que, Gustavo, que el desafío es convencer al médico sin llegar a él, que es un nuevo desafío, y que hay que diferenciarse a través del servicio que brinda. Luego nos dice que traduce, el éxito se traduce en venta, y que ahí se ve si las estrategias aplicadas dieron fruto. Y luego nos está diciendo que la estrategia, si la armaron bien y el equipo es el indicado, se va a alcanzar el éxito. Hay que aplicar la estrategia exacta y con un equipo que sea el mejor para llevarlo a cabo. En cuanto a las conclusiones finales, nos dice que hay que escuchar a la gente, eso te dará el corazón de la estrategia. Luego que el desafío de hoy es el COVID y cómo convencer a los médicos sin llegar a ello. Siguiente. Bueno, lo que yo le voy a traer es lo que puso a la esposa, es un experto en lo que es major and utilization, que es adquisiciones y compras. Lo que nos trajo fue, bueno, que es una técnica que usan generalmente las empresas farmacéuticas, debido a que es muy difícil crecer en ese mercado. Existen varias formas, una de modo interno y moderno. Este es un proceso muy largo, primero empezar con el pick-off, el segundo la presentación, el tercero la selección, todo esto bajo un marco de confiabilidad. Después se aprueba con lo que se llama serial board, y bueno, la adquisición lleva más o menos un año mínimo para el día uno, hasta que se implemente. El segundo opositor, que viene un profesor Valthonson, dedicado a la industria farmacéutica, que lo que rescate generalmente es que es la unión que trajo el COVID-19 este año, y lo que ilumbró fue que gracias a la innovación, por ejemplo, la inteligencia artificial, es lo que se va a venir en el futuro. Un siguiente opositor, a lo que es lo que mejor las experiencias. Nos compartimos sus vivencias, conocimientos y enseñanzas, pese a la virtualidad, fue una experiencia muy enriquecedora, tenemos que invertir en esta capacitación personal y tenemos que trabajar en equipo y poder estar con fuentes informacionales de calidad. Bueno, y que nos trajo un orgullo de que la Mística Loma se ha pedido al expedido por los empresarios. Por ejemplo, la frase que hicimos en grupo, es que Loma nos inspira a ser mejores profesionales, a luchar con nuestros sueños, a buscar superarnos, a hacer una propuesta diferencial, pero sobre todo, a ser mejores personas. Gracias. Buenas, ¿se me escucha? Sí. Perfecto. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el team directivo ADNCEO. En la semana del Management Económica Lomas, que es un evento que se hace anualmente y lleno de conocimientos, aprendizajes y motivaciones, en donde se analizan distintos tópicos con el propósito de contribuir para desarrollar y potenciar el talento de los alumnos, los profesores e inspirarnos a seguir creciendo. Bueno, para empezar con lo que fue la charla ofrecida por Gerardo Molina sobre su experiencia en marketing deportivo, nos contó primero que el marketing deportivo es solo una disciplina más dentro del marketing tradicional y que el objetivo principal es generar ingresos para las entidades deportivas. Y haciendo un análisis del macroentorno para lo que es esta industria, nos contaba que en Argentina todavía no se ha alcanzado ni el 50% del potencial de explotación que podría tener, al menos en comparación con lo que sí ha alcanzado en Europa. Nosotros entendemos que para poder lograr ese nivel de crecimiento tiene que ser planificado e impulsado como parte de la estrategia desde el número uno de cada institución deportiva y para que esa estrategia pueda generar resultados medibles y que permitan hacer un control y determinar si se están cumpliendo los objetivos y a partir de ahí hacer los ajustes estratégicos que resulten convenientes. Una de las cosas que nos llamó la atención de la charla que brindó Carolina fue la herramienta que utilizó que es Menti, utilizada para poder saber la opinión de cada una de nosotros de manera anónima sobre lo que estábamos participando del evento. Con respecto a lo que lo que estamos viviendo hoy en día, remarcó cuatro realidades que se aceleraron con la pandemia, las cuales fueron la experiencia humana, la tecnología, la naturaleza del trabajo y la sustentabilidad. Haciendo mención a la tecnología, es muy importante para las empresas como para nosotros porque es muy útil y nos va a ayudar a que podamos adaptarnos a los cambios que estamos viviendo a nivel mundial. Es importante saber cómo aplicarla para poder resolver distintos problemas, pero debe seguir funcionando a pesar de los mismos. Por último, voy a mencionar dos cuestiones. Es primordial un cambio cultural en la mente de las personas para poder entender estas disrupciones y por otro lado, que la tecnología pueda unirse con el negocio para que ambos sean una y puedan ser una mejora para la realización. Bueno, respecto a lo que fue la disertación de Matías Arturo, queremos destacar tres aspectos fundamentales. Por un lado, el concepto de líder que remarca, que lo ve como un arquitecto para generar talento, esto de que tiene que generar un agregado de valor para luego transmitirlo junto a sus conocimientos y su experiencia. Por otro lado, también el concepto de que hoy por hoy la jerarquía está perdiendo su identidad y que esto es resultado de lo que es la colaboración y los equipos que influencian a lo que es el líder para que éste sea orientado hacia lo que es la colaboración y no tanto a lo que es la imposición en sí. Por otro lado, destacar que lo que es la tecnología y los negocios hoy por hoy están muy conectados y él remarcaba que el gran problema está en encontrar recursos que conozcan estos dos mundos y que logren una sinergia entre ellos. En cuanto a lo que es la disertación de Nicolás Magni que habla sobre lo que es la tecnología como un habilitador del negocio, queremos destacar dos aspectos. Por un lado, el hecho de que la tecnología tiene un gran poder para poder lograr que dos mundos totalmente distintos se puedan unir. Él remarca que esto le da la posibilidad también de identificar los problemas en el mundo real para luego encontrar las soluciones en lo que es el mundo digital. También remarca que es muy complejo este proceso que requiere de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. Por otro lado, se tiene que tener en cuenta que cuando se hacen estos procesos para generar nuevas ideas y nuevos productos de forma paralela se gestiona lo que es la deuda técnica. En estas situaciones hay que evaluar de forma muy profunda lo que sería el impacto real de las decisiones en cuestión a lo que es el futuro. Bueno, el siguiente disertante del día miércoles fue Nicolás Siribarni que nos habló del marketing en Burger King. Burger King. Y bueno, nos habló que el producto promoción y plaza lo utilizaban para crear valor y el precio para capturar valor. Además, contaban con las otras 3P porque es un híbrido entre un producto y un servicio. También nos mencionaba que el marketing es muy dinámico, tiene un doble papel, es reactivo y proactivo y que tiene una conciencia de la organización como un todo. Y también nos hablaba de la importancia de las tendencias que nos mostró un video en el que lanzaron el Uber Vegetal para llegar al mercado vegano. Y también el irresistible King para hacerle competencia a las hamburgueserías gourmet. Y nos habló de la sustentabilidad como un pilar fundamental de la organización. Bueno, en esta disertación tuvimos a Marcelo Verón que abordó temas referidos a tecnología y lo que podemos destacar es esta necesidad de contar conciencia de datos que contribuye a la toma de decisiones estratégicas y también cómo procesar los grandes volúmenes de datos para poder llegar a esa toma de decisiones. Un ejemplo muy claro que dejó es que el diseño de algoritmos con información relevada podría llegar a identificar grupos de estudiantes con potencialidad de abandonar una carrera universitaria y de esa manera con esa información poder atacar esta problemática para que estos estudiantes puedan finalizar su carrera. A continuación también otra cosa que mencionó fue que las pymes tienen que empezar a eliminar esas barreras y percepciones de considerar inalcanzable la tecnología por los costos que eso conlleva y que también empiecen a incorporar perfiles IT para que contribuyan también a dar ese salto tecnológico. Y por último esta combinación del perfil de negocio con la tecnología que es una ventaja competitiva como herramienta para lo que es el mercado laboral. Bueno, el jueves tuvimos un seminario de economía, costos y finanzas comenzó exponiendo el profesor Marcos Ochoa que nos habló de economía para tomar decisiones con un enfoque macro. Hablamos de la pandemia de que Argentina fue de los peores en que estén y que ahora nos estamos recuperando pero esta recuperación no viene acompañada de mayor empleo y entonces tampoco baja la pobreza. Y un problema grave que tenemos es que la inflación no está acompañada de devaluación lo que nos hace perder competitividad. Otro dato importante es que el salario real se viene explomando desde 2017 y esto se dio en las elecciones. Durante la cuarentena nos financiamos con emisión lo que nos generó un fuerte desequilibrio fiscal y algo determinante para las organizaciones es el riesgo país. Argentina con 1.500 puntos no puede acceder al crédito y a las organizaciones le pasa lo mismo ya que el mercado de capitales es limitado el mercado local es limitado y las grandes empresas que se financian afuera son afectadas por este riesgo país. Pensando a futuro hay que esperar una inflación y un tipo de cambio más alto un escenario complicado y de mucha incertidumbre. Después fue el turno de profesora Ariel Castro Mil con enfoque más micro hablamos de que las empresas necesitan invertir para poder crecer y que esa inversión requiere financiamiento. Todo esto muestra la necesidad de profesionalizar la empresa y del rol del gerente de administración y finanzas. Todas las decisiones repercuten en el presidente. Todas las decisiones repercuten en las finanzas de la empresa con lo que el gerente de finanzas es el principal consultor del gerente general y esto hace que en situaciones de estabilidad tenga un rol proactivo y estratégico. Y en situaciones de crisis el rol lo hace reactivo. Y como cierre aunque el contexto sea muy cambiante igual hay que planificar y presupuestar porque eso no va a dar capacidad de respuesta. Bueno, tuvimos la oportunidad de conocer a Carlos Viñac. Carlos nos explica un poco la normativa de los bancos el rol de los mercados financieros y los entes de control. El banco es un intermediario financiero otorga diversos servicios ya sea a personas como a empresas y nos muestra el marco regulatorio que tienen los bancos como el principio de Basilea la ley de entidades financieras y el banco central. Nos define también el mercado de valores que es un ámbito de negociación entre partes y se realiza a través de agentes autorizados y está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Nos menciona algunos de los mercados de valores como el BIMA y nos menciona además que muchos empresarios por desconocimiento o desconfianza no utilizan instrumentos de inversión. Bueno, FOMO habló sobre los costos y la toma de decisiones y nos comentó que en la época en la que estamos viviendo los costos son muy importantes y hay que saber cómo adoptar los patrones de los mismos cómo llevarlos adelante y cómo enfrentarlos. Con respecto a la oferta también hay funciones que son diferenciales en la propuesta de valor y que para eso es importante una herramienta que se llama el análisis funcional y se utiliza para poder detectar aquellas funciones que sean diferenciales. Hablando del propósito común el mismo se encuentra constituido por las necesidades los deseos los estereotipos y las emociones. Y por último hay que empezar a hacer dinámicos y asesores para saber de sus herramientas y asesorar cómo deberían visualizar la gestión y ayudarles a mejorar la visión. Bueno, como conclusiones del seminario de economía de costos y finanzas entendemos que el contexto económico es muy importante para las organizaciones y que variables como el riesgo pueden impedirnos acceder a financiamiento y que es muy importante para invertir y poder crecer. También la importancia del tipo de cambio porque va a depender la competitividad de la organización que el escenario futuro es complicado que es inflacionario con moneda devaluada y mucha incertidumbre. Y el rol del gerente de administración va a ser clave en situaciones de estabilidad más el gerente de administración va a ser proactivo y estratégico y en situaciones de crisis el rol del gerente va a ser reactivo. Bueno, y tuvimos también a Gregorio Cidar esta disertación que estuvo enfocada a cómo es lanzar un producto farmacéutico desde la mirada de las 4P destacando principalmente como elemento importante el producto también cómo es importante el análisis del mercado viendo las tasas de crecimiento las especialidades prescriptoras y lo que es el tamaño de los competidores y resaltó esta disputa existente entre marketing y finanzas donde marketing empuja por hacer todas las prestaciones posibles y las finanzas va poniendo un freno porque el presupuesto obviamente ya está estipulado. Y a continuación también cómo el precio es un elemento que ayuda a mejorar la rentabilidad pero que es muy fácil de imitar por los competidores y lo mismo sucede con la distribución de lo que es este tipo de productos pero como elementos distintivos destacó que la eficiencia en las acciones comerciales y también la presencia institucional. Bueno, siguiendo con la industria farmacéutica Leonardo Hidalgo nos mencionó que el COVID cambió la forma de trabajar en el rubro farmacéutico más que nada en la forma de comunicación y en la fuerza de ventas y que se utilizaba mucho el WhatsApp para poder vender y por eso es un gran desafío para trabajar en las industrias y es importante conocer a la competencia y los consumidores y para eso hay que salir al mercado. Para poder lanzar el producto que mencionó tuve que hacer un pre-marketing que duró un año en donde hubo consultas y estudios clínicos previos y a la hora de vender esos productos fue importante hablar de la patología más que del producto en sí acompañado con asesores médicos y nos comenta que pudo utilizar de manera adecuada su presupuesto obtuviendo un 87% del market share obteniendo premios como mejor compañía o mejor rentabilidad y bueno nos comenta que es necesario además de usar herramientas para entrar al mundo farmacéutico de la industria farmacéutica entender muy bien la industria capacitarse profesionalmente como por ejemplo los APM o los APF y usar la lógica la razón y sobre todo la intuición. Bueno continuando con Gustavo Gil él nos dice que la industria farmacéutica le genera una adicción haciendo mención a la pasión que le dedica porque le da satisfacción a la gente orientada a darle soluciones a los problemas de salud también nos comentó que en Argentina los productos se aprueban después de que son lanzados al exterior y después vuelven siendo exitosos aún así no le dan la garantía que en Argentina así lo sea y para ser competitivo hay que ser creativo y diferenciarse con el servicio y una vez lanzado el producto hay que llevar un control prestar atención y observar su desarrollo y con las conclusiones aprendizajes y reflexiones de la industria farmacéutica podemos citar que bueno hay que ser creativo para diferenciarse en este ambiente tan competitivo y la industria cambió mucho en los últimos 5 años y genera mucha satisfacción porque está orientada a los problemas de la salud y con un buen equipo se logra el éxito bueno a continuación tuvimos la charla de Omar Álvarez Pousa que nos habló de fusiones y adquisiciones nos comentaba que es un modelo de negocio que en los últimos 6 meses negociaron 123 millones de dólares en compras farmacéuticas que siempre la motivación es el crecimiento y que la empresa puede crecer a nivel orgánico o inorgánico y que este tipo de estrategias corresponde al crecimiento inorgánico nos comenta también que el objetivo de estos proyectos es crear valor para los accionistas que se torna fundamental el área financiera y que existen diferentes tipos de fusiones y adquisiciones también nos habla del papel clave que juegan los accionistas porque son los que aprueban la operación de que tiene que haber una congruencia entre lo que es agente y principal para que no se den conflictos de intereses que la toma de control puede hacerse de manera amigable u hostil y que este proyecto se trata de dos procesos por un lado que va del inicio de las investigaciones hasta el cierre de la fusión o adquisición y que luego comienza el periodo de integración para lo cual se define un equipo un team exclusivo para la integración que lo que hace es llevar el avance del proyecto también para finalizar lo escuchamos a Cristóbal Thompson con la charla de liderazgo e innovación en la industria farmacéutica él nos contaba que la MIF que es la asociación donde él está hicieron un gran cambio con vistas a poner la industria farmacéutica al frente de todos los sectores con una visión holística teniendo en cuenta que la salud impacta en la economía y que mejorando la salud podemos mejorar la economía nos comentó también que durante la pandemia el sector farmacéutico tuvo que volverse más innovador que nunca ya que tuvieron que sacar una vacuna en un año cuando la última la crearon durante cuatro años y por último una alianza fundamental que también crearon para apoyar a los médicos a través de la asociación de psiquiatría con citas virtuales para repeler la situación de tanta presión y problemas mentales que estaba generando la misma Bueno, con respecto a qué nos pareció a nosotros la experiencia como team directivo la verdad es que fue una semana de instancias de aprendizaje y mucha motivación por eso queremos agradecer a la cátedra del seminario de dirección general por darnos la oportunidad de poder escuchar a estos profesionales tuvimos la posibilidad de conocer cómo ocurren y funcionan en la realidad los conceptos que trabajamos y debatimos en las reuniones directivas y desde ADN SEO consideramos que este evento es un motivo más para sentirnos orgullosos de nuestra facultad y que fue un nuevo aporte que construimos todos los que fuimos parte para que siga creciendo la mística Lomas por eso al resumirlo en una frase usando nuestro acrónimo de ADN lo expresamos como alimentar la mística Lomas disfrutar de la experiencia y nutrirnos de los que saben muchas gracias muchas gracias a todos Gabriel ¿estás por ahí? se nos perdió me parece ahora me me está conectado ¿habrá este Néstor? no se te escuchó ahí estás ¿quieres enviar un mensaje? dale igualmente vamos haciendo el cierre después si aparece lo terminará él felicitarlos a todos sabemos que es muy difícil la actividad de poder sintetizar en tan poco tiempo cinco días intensos sumo el de hoy a la mañana porque el día de la mañana también fue muy intenso y emotivo en esta presentación que hicieron alentarlos a que se sigan actualizando y capacitando no se despidan de estos Lomas no es que lo cursaron este cuatrimestre y lo hacemos porque estamos cursando son espacios de actualización constante aprovechen estos espacios para estar siempre pendientes sabemos que son gratuitos para nosotros disfrutemos también de ese beneficio que tenemos y como siempre decimos dejemos en lo más alto a nuestra Universidad Nacional de Lomas de Zamora Facultad de Ciencias Económicas sabemos que más de uno finalizada de esta cursada está resiguiéndose y van a ser nuestros embajadores así que nada esperamos que se hagan un resultado y le pasamos la palabra a Gabriel que lo ve medio cortado ahí se volvió a ir debe estar teniendo problemas con la cámara si entró y salió la cámara así que seguramente debe estar con esto totalmente ahí Gerardo está comentando en el chat que hay grandes profesionales la idea es esto mantenernos actualizados poder llevar bien a lo alto a lo más porque lo que hagan ustedes incide sí o sí en lo que hacemos todos sí la verdad que acá estoy listo le pasamos la palabra a Gabriel para que haga el cierre y después nos quedamos reflexionando bueno sí se te ve medio cortado Gabriel y espera no sé qué pasó con mi vos sabés que yo estaba perfectamente y entré como dos veces ahí te volviste a ir ahí volví a salir yo lo que quería marcar ahí que puse en el chat la verdad muy sorprendido muy contento feliz de que tengamos en Lomas gente como ustedes y que seguramente para mí es una gran alegría de que profesionales invadan el mercado ante tanta mediocridad que hay lamentablemente en la Argentina así que es una es una alegría muy grande de saber que desde Lomas que es mi segunda casa que la quiero muchísimo desde donde también salí y pude recorrer el mundo con la base grande que me dio Lomas y creo que a ustedes le va a seguramente a pasar lo mismo y les deseo que les vaya muy bien que de hecho estoy seguro y bueno muy contento por la formación que Lomas les ha dado y con tanta capacidad que ustedes han podido digamos adquirir y hoy realmente tienen un nivel de excelencia muy muy interesante así que la verdad para mí es una gratificación muy grande lo felicito sigan avanzando y sigan en esta línea que también marcada tiene Lomas y bueno específicamente en este espacio digamos final con una mente brillante como la que tiene digamos Gabriel una persona que tiene una apertura impresionante y es uno de los mejores profesionales que yo he conocido y que me ha tocado convivir y he recorrido con total humildad el mundo pero les puedo asegurar que profesionales de la altura y la visión que tiene digamos Gabriel la tienen muy pocos así que es como se dice en Mahatma alma grande así que y creo que partecita de esa alma la tienen todos ustedes así que y felicitaciones y para mí es un día de mucha alegría muy contento muy feliz y la verdad que nuevamente lo felicito de todo corazón gracias Gerardo le pasamos la palabra a Gabriel que creemos que ahí ya está bien conectado a ver ahí estamos ¿me escuchás? si se te escucha y se te ve perfecto ahora ah perdón primero bueno gracias Gerardo ahora retomo no sé lo que pasó yo estaba permanentemente y estaba viendo para grabar es más estoy con auriculares no sé por qué porque no funcionó pero nunca me pasó esto pero bueno hacemos un cierre rápido y después terminamos de grabar y después seguimos pero bueno justo lo escuché Gerardo muchas gracias Gerardo por tus palabras a mí también me alegra que vos estés muy contento como todos pero bueno la verdad que vos fuiste partícipe así que me alegra doblemente muchas gracias para poder cerrar esta instancia de la grabación sí después un poco comentar general hacer comentarios generales simplemente bueno felicitar a los chicos sabemos que es un trabajo un poco arduo pero bueno es parte de un proceso ¿no? un poco a mí saben que me gustan mucho los acrónimos y yo los uso hace mucho y veo que bueno lo van tomando y a mí me encanta recién hablaban de un acrónimo y en nuestra metodología yo siempre voy relacionando palabras y y les digo el otro día volviendo de la facultad el sábado en un semáforo le digo a Néstor nace un nuevo acrónimo porque nosotros pensamos que para que tengan una idea que nada hacemos porque si es un proceso nosotros queremos que todo el evento fue un proceso como todos nuestros procesos que son lo primero que buscamos es aprendizaje yo incluido todos todos aprendemos entonces el primer paso es aprender cuando uno aprende y escuchó a los demás está en condiciones de sacar una conclusión ya hay un proceso propio porque tomé lo de otra persona o lo de varias personas y ya estoy en condiciones de yo sacar mis conclusiones esto es un valor de agregado personal ahora si uno le da una vuelta más al tema profundiza el tema ya está en condiciones de reflexionar y a partir de esa reflexión están en condiciones de poder inspirarse para actuar que sería lo máximo que nosotros buscamos porque cuando ustedes actúan porque están inspirados se va a provocar en ustedes un proceso de transformación entonces queda miren la de aprender la c de conclusiones la r de la reflexión la i de la inspiración y agregué una l que será la última letra de mi nombre ¿no? la l no la última l es de lomas entonces llamamos a este proceso inventamos una palabra que se llama acril no confundir con atril acril nuestro acril es un proceso de aprendizaje de conclusiones de reflexiones que los inspira lomas así que bueno esperemos que este proceso que ustedes para llegar a estas presentaciones ustedes recorrieron ese proceso seguramente hicieron un proceso que todavía no sé si lo llegó a inspirar probablemente estamos en un proceso de aprendizajes y conclusiones haber escuchado distintas presentaciones lo lleva a la reflexión porque todos no vemos lo mismo todos no vieron lo mismo y probablemente la inspiración va a tardar no llega de un día para el otro demora en algún momento como diría Steve Jobs vas a conectar los puntos lo que pasa es que los puntos no se pueden conectar hacia adelante se conectan hacia atrás entonces probablemente dentro de unos años va a surgir algo y esa inspiración a lo mejor tiene que ver con algunos de estos momentos que hemos vivido en lomas y con eso cierro el proceso del acril y realmente bueno muchas gracias vamos a pasar entonces ya después de la grabación a privado y ahí sí vamos a dialogar un ratito entre todos muchas gracias